Esto es muy lejos de San Luis, esto es a 10 kilómetros de San Luis, del centro. Quizás en el centro haya mejor señal, todo. Pero ustedes piensen que esto es donde estamos en el hotel, amigo. Bueno, por eso sabemos que por acá anda bien. ¡Hey! ¿Qué hacen? Se están mirando los penes. Tenemos que ir a la cafetería. Ahora vamos a hacer un asado, amigo. Vamos a hacer un asado. Y por lo que vamos a hacer ahora, gente, vamos a... Mirá, ya te llevo de la tirada. Estoy con Pato y con Foco Navarrete. ¡Uh, amigo! ¿Qué para ser dominada esta WOD? Pero como le dije, gente, ahora lo que estamos haciendo es recorriendo el lugar, viendo la señal. Ahí, tuco. Ya volvió, gente. Ya debería escucharse y verse bien. Así que pongan algo. Uno me tomé el estano, porque... ¡Uh, amigo! Me acabé de levantar hace 20 minutos. Vamos a ver cuántas flores tiempo va a hacer. ¡Uh! ¿Qué? ¡Uh! ¡Se removió! ¡Ejercicio! A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Cómo se mueve eso, amigo? ¡Uh, uh! Sí, no, eso está flojísimo. ¡Uh! Mirá que volás con eso. ¡No! ¿Qué? ¡Ahora vos, Pato! No, pero se mueve, Magui. ¿La verga? ¡No! Nada. Por la duda, no. Ya hiciste muchas cagadas recién. Igual me tiró un poquito acá. Ya hiciste muchas cagadas. Ya estoy mucho mejor. No, vos nada de la lesión, boludo. No, está hecho pijo. Estoy mucho mejor, amigo. Está hecho por ahora. Me agarró un tirón cuando hice eso. Vamos, vamos al bar, a ver si hay, no sé. Un tirón. Agua. ¡Uh, mirá, hay fondos! Me agarró en el músculo, pero me tiró poquito. Gente, quiero tomar agua, o sea. No estamos tomando agua un montón, amigo. Estoy deshidratadísimo. Deshidratadísimo. Pero bueno, como le dije. Llegamos a San Luis. Tuvo un viaje más o menos de 8 horas manejando. Amigo, soy un nazi, boludo. Soy un nazi. Manejé 8 horas, boludo. Yo pensé que no me lo iba a aguantar y manejé 8 horas. Ahora nada, estamos acá caminando un poquitito y viendo lo que es San Luis. Igual esto es el hotel. Todo esto que les estoy mostrando es el hotel que está fuera de San Luis. Tipo, esto no es San Luis. O sea, sí es San Luis, pero no es San Luis el centro. Al centro vamos a ir después. Sos un billín. Anda a la Plaza Pringles, que después vamos a ir. Ahora solamente quiero testear la señal, a ver qué onda. Tipo, ahora va a venir. Ahora va a venir Franco Garbarino, que es el que nos invitó acá. Y ahora vamos a hacer un asado. Tipo, todo re piola. Soy un pedazo de billín, papá. Soy un billín. Pero nada, la verdad que estoy re contento de venir a San Luis. Porque nada, me gusta viajar. Conocer cosas nuevas. Tipo, conocí a Facuna Garrete, que no lo conocía. Voy a conocer a más gente nueva. Así que nada, para mí gente va a ser un viaje muy bueno. Para mí, va a ser un viaje muy bueno. San Luis, no solo San Luis, sino San Luis, Mendoza, Córdoba. Va a ser un viaje muy bueno. Hola amigos. Si no te anda, toca F5. Es gigante este complejo, amigo. Quiero tomar agua nada más. Miren. Les voy a mostrar cómo se ve. Hola Tobiros. Ese sería el hotel. No sé qué acá, vamos a ver. Ay, ay. Vamos, amigo. Vamos, amigo. ¿Qué es esto? ¿Qué onda las teles acá? Hay como una familia ahí. Hola. ¿Este sería el bar? Este es el bar. No hay comida ahora, ¿no? Comida no hay ahora. No. ¿Dónde puedo tomar agua? Agua en recepción. Ah, gracias. ¿Ustedes son las cocineras? No, no. Ah. Que tengan un lindo día. Y poner el día. Un momento incomodísimo. Sí, sí. Un momento incomodo. Igual acá en salud está lleno de NPCs. Lleno, amigo. Acá es. Uh, tengo una sed. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. Buen día. Hola. Buen día. ¿Cómo estás? Vine a tomar agua. No, vine a tomar agua. Es que... Ah, ok. Ah, mi compañero está con el niño, ok. Ah, ok. Bien. Soy nuevo acá. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Porque es en empatidad, ¿verdad? Hola, hola. ¿Todo bien? Todo bien. Uh, ¿qué tal? ¿Qué hace? ¿Cómo se pasa? Bien, bien. Me alegro. No, esa es la casa... ¿Antes? Claro, esa es el hotel. No, más o menos hace 100 años. ¿Vos tenés algo que ver con este lugar? Es tu familia. Puede ser. No, no. Acá estará lindo. Sí. ¿Qué nos recomiendan hacer en San Luis? En San Luis. No sé, chicos. ¿Qué quieren hacer ustedes? Descansar. Bueno. No, y salir. Oye, ¿qué haces? Sí, mi cuerpo lo sabe. Exacto. ¿Dónde va a volver a salir? ¿Sky? ¿Ustedes no vienen de parte de Sky? Puede ser. Sí. Bueno, Sky. ¿Qué? Sky, señor. ¿Cómo te llamás vos? Sí, Luana. Ah, yo me llamo Tomás. Sí. Un gusto. Pato, Fabio. Perfecto, chicos. Somos como... ¿Cómo llegaron acá? Somos como los termos cristianos, pero con masa muscular. ¿Te gusta? La tomamos gratis. Mucho. Yo soy de Sandra Falco, entonces. Sí. Ahí viene anoche. Vino el bondi y llegué a la madrugada. Todos los chicos son de... Yo manejí. 10 horas para estar acá. Aquí acá hay como 4 a la mañana. 5. Ah, ¿sabés todos mis pasos? Eh, a mí no me preguntaban cómo era. No, porque sabíamos que había unos huéspedes que había venido a otra. Ah, bueno. O sea, somos los malos que llegaron a la tarde. No, no, porque yo no encontraba la tarde. Y Pascual me había dicho que ustedes habían ingresado. ¿Pascual es el de la mañana? Está a la noche, Pascual. Hasta las 6. Ah, está buenísima. Acá lo vamos a ver, esta cañilla es potable. Mira, es potable, pero es pesada. Puede caer pesada. Yo me trae un poco antes de salir del departamento. No te vas a hacer nada. No, no. No te vas a hacer nada, pero es un poquito pesada. Ahora para mí unos amigos vamos a un asado. Bien. Y ahora yo vamos a una fiesta. Bien. ¿Querés venir? No, sí. No, imposible. ¿Por qué? Soy madre, chicas. Es que tienen poder venir con tu hijo. No importa. No. ¿Cuántos años tienen? Ustedes son los niños. ¿Cuántos años vengan? Mmm... 24, 23. Le pegaste. Ustedes también. Es el más grande, 26. Mira, ¿vendías tu hijo? Sí. ¿En serio? Uy, es un capo. En realidad viene a muchos dibujitos. ¿Cuál es su indígena favorito? Podría hablar horas con él. No sé, chico. Porque ve bastante. Ve eso, ve los jóvenes titanes. Uy, chicas. Bueno, la vez. Mira el cuáles. Listo, listo. Uy, me encanta. ¿Cómo se llama tu hijo? Papá. Bueno, un saludo a papá. Bueno, un saludo. ¿Vos dormís acá o vas a tu caso? Vivo acá en Aguayo. ¿Qué lugares hay por acá para, o sea, comprar algo? Mira. Proteína. No, ya tenés que ir a... Tenemos como un almacén saludable acá creo, en Volcán. ¿Acá dentro? Volcán, es un puro de Parso, chicos. O sea, no es como potrero, que tenés un montón de lugarcito donde vos podés ir a comprar tranquilamente. Claro. O sea, de Parso. Acá en Aguayo tenés minutos, por ejemplo. No sé qué es eso. ¿Comía... Sí, pizza, exacto. Pizza, empanada, milanesa. Rápido. ¿Qué vale comer a ustedes? Asado. Yo soy de gran, no sé qué. Un poco. ¿Sabes comer una bellingera este? Asado. Yo una bellingera asado. ¿Y estos son los mejores? Estos son los mejores de acá de San Luis. Ah, yo ya probé uno. Lo que pasa es que mi amigo compró cinco arcojones iguales. Es un pelotudo. Mi amigo compró uno diferente de cada cosa, compró cinco iguales. El de Maizena. ¿Cinco iguales, compras? Sí, cinco iguales. Tenés varios amores. Literal, tiene un montón. Yo compré el mejor. ¿Qué compré el mejor? ¿Dónde lo quiero? Los blancos. No, este. El de Maizena compró. No, yo lo compré el mejor. Después está el blanco. Yo compré este. ¿Este compró este? El de Dulce de leche compré yo. Este compró este, mi hijo. Está en casa el peor. Ah, bueno, este de Dulce de leche. Compró cinco porque vinimos sin cenar, ¿viste? Sí. Y queríamos comer algo y yo me estaba poniendo hambre. Entonces lo único que había era alfajor. Mucha azúcar. Mi hermano, a mí me encanta el alfajor. ¿Vos sabés lo dulce o lo salado? Hoy en día, chicos, soy más de lo salado porque tengo una buena media complicada. Porque en el sol, voy a hacer un poco de sedita. Pero está bueno. Sí. Le vas a poner una gomita. Yo encontré un lugar donde tenía una gomita toda acá como para que no ganes, que no rompan los bolos. Es de tranquilo San Luis, me gusta. Sí. En Buenos Aires hay mucho ruido. Sí. Igual acá es tranquilo, no es Potrero. ¿Qué es eso? ¿No han ido a Potrero todavía? No, que llegamos a detenir la noche. Ah, tenemos a San Luis. O sea, ahora vamos a ir a... Después vamos a ir a San Luis el centro. ¿Eso es Potrero? No. Potrero es una comunidad que le sigue. Después de San Luis Capital. Podés hacer cosas en Potrero, podés ir a Trampiche, también mucho. ¿No hay una montaña? Mira, quiero escolar una montaña y ver un ovni. ¿Por qué también? Sí, sería bueno ver un ovni. Es mi sueño ver un ovni. Es más, yo voy a ir a Córdoba... Allá, allá donde veo todo, he visto varios. Por eso, yo voy a ir a Córdoba, al cerro, ¿viste? ¿Cómo se llama? ¿Un Ritorco? Sí, puede ser. Voy a ir a ver un... Estar 10 horas. ¿Hasta que no ve un ovni? No. Pero creo que en ese cerro ustedes pueden ver como una... son como unas ondas solares, algo así. Tienen nombres, no recuerdo. Quiero ver un ovni. ¿Uriola? Sí, algo así. Unas aurinas de comunidad. Sí, creo que es algo así. Uy, Uriola. Suponele ahí, ahí donde veo yo en San Rafael, ¿conocés el Niwín? No. Hola, Camilo, ¿cómo estás? En el Valle Grande, ahí en San Rafael, sí se suelen ver cosas raras en el cielo. Bueno, por ejemplo, hay una época del año, hay como lluvia de estrellas. Mirá. Y... ¿Cuánto? ¿Es San Rafael? ¿Es San Rafael? ¿Es Tierra? Sí. Así que bueno, si algún día vas para San Rafael, te muestro la teoría estrella. Dale. ¿Qué propuesta? ¿Vos sos de acá? Sí. ¿Todas las vidas viste acá? No, mismo. Yo viví en San Luis y me muerro al campo del trabajo. Mmm. Porque me convenían, mucho viaje diciendo... ¿Por qué dicen en el volcán? ¿En el volcán? Mirá, hay dos personas. Impuestamente había uno hace un montón de años, y después geográficamente esperan algo parecido con pato no habló en todo viaje se durmió y me pusieron una multa por él esa vida por no tener el cinturón ¿en dónde? a los otros creo otro acá me pusieron una multa es el peor copiloto que existe se dormía y estaba así y le digo, a mí me estás durmiendo y no habían escuchado música nada yo estaba escuchando un podcast en el The White Project estaba escuchando la charla de Jordi White con los galaneros ¿no es eso de los galaneros? y se sabe el tema de Wanda el alien por lo que me dijo en ah miran youtube no miran, tomas más bueno que lo empiezan a dejar ven bien y van a ganar mis compañeros nos están escuchando claro hay mucha gente hoy si si hay chicas jóvenes más grandes o sea no importa me gustan mayores que edad? que edad? que edad más o menos? las chicas mira vienen muchos grupos familiares acá bueno yo también somos como hermanos somos como hermanos ya luego me dijeron me tiraron las cartas me dijeron que nosotros nos conocíamos de vidas pasadas ¿en serio? si ¿quién le tiraron las cartas? ¿quién le tiraron las cartas? no se yo lo conocí yo lo conocí yo lo conocí yo lo conocí ¿vos crees la energía? si ¿de qué signo sos? de tabla ¡oh! yo soy de Aries mi hijo de Aries mi hijo de Aries ¿cuánto nació? el 30 yo el 16 de abril Pato nació en 15 de mayo es taurino 17 ¿vos de qué sos? yo de genu ah de puto pero con ascendente de nadie en otra vida fueron espartanos bueno me dijo algo así ¿eh? ¿te imaginás? ¡Tienes seis aparta! ¡pum! me dijo que éramos así en una época vieja uno de los peores imagínate que yo sea cartos ¿como? no, cartos es un dios en realidad es un dios ¿tu hijo nunca ha jugado God of War? no bueno, ahí tiene tarea para la casa igual tiene de 5 años bueno, con más razones yo lo jugué con 6 claro, claro y así salí en forma de cretillo a ver ¿le hablaste a Juanjo? no háblalo, háblalo háblalo decíle que yo estoy equipeando que te vas ¿es la verdad con chicas amigo? me hiciste la verdad con chicas ahí hice el chat amigo, Pato tiene un basta amigo Pato tiene un grupo que se llama los inmaduros jajaja tiene muchísimos años jajaja los inmaduros ¿puedo ver que dice en ese grupo? no por favor no, por favor a ver, ¿qué va que dice? a ver, no sé los inmaduros, a ver traigan mallas y toallas ah, se van a juntar sí, porque es el primo amigo se van a juntar se van a juntar ah, está bien está viendo Franco ok llegamos en 15 listo en 15 viene nuestro amigo bueno es el dueño del carbadito ¿crees que te vean un microondas? que más que aparatos que son de agarrojes eh? sí, a mí me cuesta quedarme cazado me lo dicen mucho pero bueno, como los conozco hace poquito trato de cortarme bien ¿qué te va a decir acá? en San Luis hay un mercado pavo uh, están re pegados menos mal son modernos acá sí, sí, yo pensé que no yo pensé que no yo pensé que no oh, la gonza ¿y esto qué es? a ver entonces, esto es el periódico exacto ¿es el periódico de San Luis? es el día de San Luis sí, el oficial wow destrabaron las importaciones para las industrias de provincia ¿y esto que es un vino? ah, no, un aceite de oliva ¿no tienen ahí un souvenir como para regalarnos? ahí vamos un gait, el carriado no es complicado todavía no van a traer nada yo con esto me conformo jajajaja Oh esto es dulce de leche Uh, ¿puedo provarlo? ¿qué hay? esta duro esto, eh Acá en San Luis si terminás secundaria Te pagan 1200 dólares ¿Es verdad eso? Mirá, yo llegué a los chicos Vamos a que terminan Durante, creo que no sé Creo que en cuarto o quinto Estaban estampillas ¿Estampillas? Estampillas Sí Cuando vos terminabas de la escuela No tenías que ir a nada Sí Dijo para Paco Vos los cobras Vamos a ver ¿En serio me está diciendo? Yo le hice gratis la secundaria Es más, la pagué Eso depende de cada gobierno No, ¿y cuánto vale cada estampilla? No sabría decir A mí me tocó No, gente Vengan a San Luis Sí, cuartito seco de música ¿Qué es? La primera es Más a rocas fundidas Es Magma ¿Cómo la sacaste? Es difícil No, es una boluda Por el Minecraft, amigo Obvio Obvio Cuartito seco de música pop Eso nos hice Chat, ayúdenme Somos 1200 personas Desafriendo un crucigrama Me tienen que ayudar Vos podés A ver qué más acá Acá hay como piedras, ¿no? Felices vacaciones Cuartito seco de música pop Tienen una pelota como para ¡Uh! La tienen ahí ¡Justo! ¿Me la prestás? Ay, son re capas Silvina No puedo creer Juegos a lo cual ¡Tírala, tírala, tírala! Esta es la Esta es la típica Del pie de votación física No se patea la de voley ¡Pah! Me sé que quería patear El pie de la repitió 5 puntos Soy re cupada Silvina No puedo creer Es una capa ¿Tienen una pelota de fútbol igual? Sí ¿Sí tienen? Sí ¡Uh! No me perdí la de fútbol ¿Por qué? Porque tienen una canchita acá Sí ¿De qué mismo son? De boca Rosero Central En Río ¿Por qué? ¡Uh! No me perdí la pelota de fútbol ¿Querés jugando con nosotros? ¿O estás trabajando? No, no Porque no era ¿Qué hijo? No, no era ¿Pasa que sí? Sí, sí Y los otros para menos un siglo Hola, aprovecho ¿Puedo pasar acá? Sí, pasaba ¡Uh! Creo que no me están quedando ¿Qué son estas cosas? No, no Tengo una pero hay que inflarla ¿Hay que inflarla? Sí ¿La inflamos? ¿Tenés un inflador? Sí Ah, listo No tengo el piquito, ¿sí? Le pregunto a Chocín el hijo Dale ¡Uh! ¡Hasta pelota! ¿Con esa jugó Maradona? Sí, amigo Repito jugar Encima no hay nadie O sea, podemos jugar la pelota A las 5 de la mañana, amigo Guarda, guarda, Facu Guarda, Maradona Te poseyó Diego, ¿eh? Guarda, guarda Rompí un vídeo Rompí un vídeo Está de loco Amigo, ¿qué hace empato con el cruz y grama? ¿Lo sacaste? Oh, bueno, jugamos con la de voley Podemos jugar con la de voley? Bueno, jugamos con la de volei ¿Querés venir a jugar? La 5 o no la salió Somos 3, falta 1 Somos 2 contra 2 Chicos, ¿quieren venir a jugar a la pelota? Ah, los chicos me están viendo Sí, sí, yo los dejo Chime, ¿cómo me voy a ver este espejo? Sí, me voy a ver este espejo Tiene como un tenia No puede ser el otro contra uno ¿Se puede pasar por acá? Hola Provecho Es nuestra primera vez en San Luis ¿Qué es eso para hacer espalda? Ah, no, es un radiador Parecía, boludo Parecía para hacer un jalón al pechito Yo decía, gusta, re avanzó el trubán Recheto Pasé ¿Cómo se llamó? Mano Tomás Con gusto Es mi primera vez en San Luis ¡Vos me estabas mirando! ¡Sos un capo! ¡Eh, viene ahí! Ahí juega en San Luis Así dicen por dos lados Sí Margolech Tenemos que salir mejor hoy Vamos a hacer una pool party ¿No? Ahí ¿Acá? Sí Vamos a hacer una pool party ¿Cuál esa agua está media medada, no? El agua esa está media medada ¿Cuál? La de la pileta ¿O no? La de la pileta La de la pileta La de la pileta está medada Sí, está verde La de la pileta La de la pileta está medada Y qué onda los hospedajes, los huéspedes Uy, esta barretta ¿Se ponen o no? Sí ¿Se ponen? Sí Ah, listo ¿Y qué hay hoy esta noche, por ejemplo? ¿Y los boliches? Ah, bueno No, examen Sky Un point desde niño chico Así que ¿Qué nos recomiendas vos? Y no sé Sky No, Sky Es Sky ¿Qué es Sky? Ese es el corvo Sky Es Sky que lleva boliche Ajá Ok Creo que vamos a ver Sí, señor ¿Vos? ¿Pero vos? Creo que vamos a Sky Bueno, se invitaron a dos boliches ¿Cuáles? Que llaman Malibú, creo que es Ajá ¿Está bueno? Yo dije un par de veces está bueno ¿Sí? Sí Pero no es Sky No, no es Sky No, no Bueno, podemos ir a todos, igual La idea de hacer un tour por San Luis ¿Qué? La comuna Sí Después vamos a ir a Mendoza No, no No conocés Y después vamos a ir a Córdoba a buscar ovnis A hacer un unitorco ¿Me podés sentar? Sí Oh, pasa que manejé Ocho horas ayer Nos puso una multa, todo ¿En serio? Porque Pato, el que está ahí No tenía el cinto Y nos puso una multa, boludo Fue horrible Fue horrible Che, ¿cómo los trocas, Silvina? Tengo que sacar la foto Es re buena Silvana Ah, Silvana Ah Antes de la casa sí sacó la foto Después vamos Dijo Ah, ok Ah, sí le quedó guante Bueno, está bien, sí, sí ¿Tistó? Eh, tranquilo Es muy tranquilo San Luis Sí Sí ¿Tú vivieron toda su vida acá? Sí Sí Ah ¿Y no quiere ir a Buenos Aires? Yo fui a ese poco a la plata Y es horrible No, está bueno Mucho ruido Hola, mamá ¿Cómo estás? Está mi mamá en el chat Sí Un saludo, mamá de Tommy Estamos acá en San Luis Con otros amigos Hola Recorando un poco el lugar Ahora vamos a hacer un asado ¿Sabes? Bien y se escucha bien Porque no Acá no hay 4G ¿Sí? 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 A mí no me ha agarrado Acá hay poca señal Claro ¿Y Wi-Fi? Sí ¿Y Wi-Fi? Casi todo lo tengo ¿Y Wi-Fi? ¿En serio? Sí ¿Cómo vas a hacer un asado? Sí No, 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 no Está gratis Sí, es gratis Posta Acá me dijeron que en San Luis ¿No te lo cansa de eficaz? Se ve y se escucha bien, sí, mamá Acá me dijeron que en San Luis el Wi-Fi es gratis ¿En serio? Sí ¿Por qué? En la maravilla O sea, está Wi-Fi pago Pero en la mayoría de los dólares Que lo valen Uh, creo que no hay Wi-Fi gratis Un huésped Ah No, no Hermoso Hola 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 ¿Cómo vamos a jugar? Su casa ¿Gracias? ¿Oye ganar? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Obvio? ¿Sacó una foto? Obvio ¿Ustedes cuál es su función en este hotel? Mantener 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 el indie Ok 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 ¿Cuál es su horario? De 8 de mañana a Cautotana Ah bueno, miren De 12 de 8 De 12 de 8 Y en la noche quién está? A la noche no hay nadie, no? No No Ahí se puede venir a favor Ahí hay recepcionista No hay cámara ¿Dónde se conectan todas las cámaras? Siempre 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 me pongo ciego ¿Qué tengo que cortar para que no anden las cámaras? ¿Dónde? Ya sé A ver, eso parece posto para hacer jarón en el pecho ¿Qué es? Para cortar el pasto Ah, es para cortar el pasto Más realto ¿Y esa puerta qué hay? Pasas al lado del armario Ah, acá ya está la versión Ahí está Silvana ¿Silvana o Silvina? Silvana Silvana ¿Cuánto no se me confundiste? Acá están todos los nombres Silvana Uh, ¿qué tendrá Silvana acá? El desayuno ¿Qué voy a decir? ¿Qué? ¿Abrí? Ah Ah Tiene azúcar Un montón Tiene un montón de azúcar Silvana ¿Qué? Ah, qué pancitos Ah, conocimos a la chica de la cocina Son meas tímidas ¿Ustedes cómo se llaman la chica de la cocina? ¿Hay pica o no? No O hay O hay amor No hay relación Ah, bueno Ahora voy a... Ahora voy a hablar Ahora voy a hablar con ellos Voy a decir Los chicos de mantenimiento dicen que Son tres contra tres Pues son tres ellas Son propiedades Y así le decimos nosotros Bueno, nos vamos Vamos a seguir recorriendo Los quiero, gracias ¿Estás buscando proteína vos también? ¿Proteína estás buscando? No Ah No encontramos proteína todavía ¿Qué hay en esta puerta? Bebidas ¿Qué? Bebidas Ay, de la tela Cayó Faborizado Ah, hay un montón de bebidas ¿Por qué te cerró con la llave? Y porque la gente se lo quiere chorir Hay un pozo de salsa nor ahí Sí, 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 lo digo Bueno, vamos a jugar un poco a la pelota Bueno, chicas, falla ¿Es tu primer día acá? ¿Qué? ¿Es tu primer día acá? No, estoy así La idea ¿Ah, vivís acá? Acá, no, yo trabajo ¿Cuál es tu función? Presención A la noche Bachero de mañana Ah Mozo de tarde Ah, te vamos a ver seguido entonces ¿Cómo te llamás? Santiago Ah, un gusto, Santiago Yo soy Tomás Vamos a jugar a la pelota ¿Querés que venías a jugar? No, estoy muerto Yo estoy sin dormir ¿Estás sin dormir? Sí ¿Por qué? Sí, porque realmente todo el día Muy bien, amigos Te quiero Un saludo Un saludo ¿Cuándo venás, Franco? Margarita Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien ¿Son de acá? Somos de San Luis ¿En qué club juegan? Ah, no Don River No, no, yo soy de Buenos Aires Yo soy de Buenos Aires No somos rafes No, pensé que era rafes Pensé que era rafes No, no, no No, no No, no ¿Vos dónde sos? No, no, no No, no, no ¿Vos dónde sos? ¿Querés jugar a la pelota? Para acá hubo una apuesta Aparte con una pelota de gole Nada que... Ah, ah, ah Pero somos malabaristas Para malabaristas No quiere que se... ¿Querés? ¿Querés venir a jugar con nosotros? Nos falta uno También, joder, chicos ¿De qué tiene? No hay ida para jugar Que no muero nunca tu niño interior No, lo tengo ¿Vos sos de San Luis? No, soy de Buenos Aires ¿De Buenos Aires? ¿Qué viniste a hacer acá? A pasear A pasear, a descansar Ah, esto es tu chica esta No, vinimos de Cuba Vinimos a ver que yo la noche acá ¿A dónde? A Sky ¿A dónde? No sé a dónde es Sky Pero vamos a ver ¿Vos sos de acá? No ¿Recién llegaste? En el dos Ah No acaba de decirlo, mío Él es mendocino también Hola ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Es su primer día acá? Ya he venido Es lindo ¿No soy de San Rafael? ¿Por sos de San Rafael? ¿Hasta cuándo se quedan acá? Las Hanks ¿Cómo? El domingo Ah, como nosotros No, te estaban tomando el pelo Bueno, nos vemos Dale, chicos Vamos a jugar a la pelota, dale Bien, tenemos una casa Tenemos una Un potrero Acá jugaba Maradona Acá está Maradona Seguimos recogiendo el lugar Tenemos una canchita de tenis Che, está buena la mina esa, eh Y con mis botes son más lindas No, para llevarlo de la chica Che, por ahí eran todos recopados Sí, la verdad que sí Es que acá, mirá Algo que me han dicho acá O sea, cuando yo estaba en Buenos Aires Me dijeron que Que la gente de Buenos Aires No es como estos lados ¿Verdad? ¿Por qué? Acá somos más Buena onda Claro, somos más confianza acá Acá son buena onda Porque, ¿sabes lo que pensé? Bueno, lo que yo estaba hablando El otro día con Pato De que la gente, no sé En Mar del Plata O Buenos Aires quizás Son más giles Cuando veo una cámara y todo eso Porque, no sé Son más giles Acá no Acá no sé Es un pueblo, ¿entendés? Son muy cerrados Son buenos aires Acá Al ser un pueblo Tipo, no sé A Mendoza no fuimos Pero en San Luis Por ahora Toda la gente que lo usamos Son re piolas ¡No! ¿Qué? Amigo, es el destino Hay aminoácidos ahí ¿Qué hay adentro? No hay aminoácidos No hay aminoácidos No hay aminoácidos, ¿no? A ver, fíjate No, te vas a marchar todo Pero abrílo, abrílo, abrílo Hay aceite podrido No, no son aminoácidos Este habrá sido Holder Esto es sobra de Tomás Holder No, ahí no hay nada Miren gente Tenemos una canchita de fútbol Nasia, veo A ver, ¿pateamos los penales? Dale, boludo Uy, a mí nos juega el fútbol Hace un montón A mí me encanta patear la pelota Yo no puedo Pasa que Buenos Aires Es una piedra Y salen 10.000 personas En otra provincia Se viven en Puebla Y son como grandes Se viven más tranca acá Claro, es como tranquilo Como que acá están todos más tranquilos Nadie se toma todo tan personal Tipo, todas las piolas A ver, ¿se van a penales? ¡Pato el arco! A ver A ver, pasa No Es la de Bole, boludo Fue el primer contacto con la pelota Claro, es la de Bole Es como el pide que repite, bro Pide que repite Hay que hacer como el bicho ¡Ay, la teledonia! No, hay que ir con razón Hay que ver a la recepcionista como CR7, boludo Así ¿Eh? Hay que ver a la recepcionista como Cristiano Ronaldo, así ¿Qué? ¿La recepcionista? Estaba linda ¿Todo, boludo? ¿O la verdad, San Luis? Mejor que Rosario Ah, no, trataron muy bien allá, boludo No, sí, estuvo muy bueno Pero las guachas que vimos Panteadas todas ¡Montir el arco! A ver, pasa si es una de Bole, gente La agarras más o vuelo A ver, Pato A ver, Pato Te dolió hacer eso, amigo ¿Hacemos penales? Sí, boludo La final del mundo, eh De Puntín le tiraba ¿Cuántas veces la voy a tirar? ¡Era Regi! ¡Era Regi! ¡Le pegaba de Puntín! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Hice un poquito mejor ¡Iguaín! ¡Iguaín! ¡A ver, Pato! ¡Focu! ¡Todo bien, Pato! ¡Uy! ¡Apilado, Pato! ¡No, no, no! ¡Es el Liguo Martínez! Yo al chiquito lo único que hacía Era atajar y ser defensor, amigo Era la recepcionista Estaba como ¡Mirá que te como, hermano! ¡Fa! ¡Puta mierda! ¡Toda, Bole! ¡Qué no me puedo dar, Chava! ¡A ver, pasala, pasala! ¡Miráte esta, Paco! ¡Vá, mirá! ¡Pasala, pasala, pasala! ¡Para, para, para, déjame! ¡Mete el arco ahí Como para que te dé el pase y gol! ¡Dale! ¡Dale! ¡Va! ¡No! ¡No, no! ¡Esperá! ¡Pasala, pasala! ¡Para mí! ¡A mí se da la rojú! ¡Claro! ¡Pero bueno! ¡Está bueno el arco es reducido! ¡Sí! ¡Papá, está bueno para mí! ¡Ayer hice pierna, moro! ¡Claro! ¡Vos tenés una caga! ¡De resto de puta, amigo! ¡Ponés acá a la roca y te ocupas todo! ¡Bien esto, Chava! ¡Bien esto! ¡Bien esto! ¡Ya te la voy a meter, puto, eh! ¿Ya me la vas a meter? ¡Sí! ¡Sí! ¡Rapí el arco! ¡Tocá, tocá, tocá! ¡Joder, puto, me hago morir! ¡Gol! 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 Nadie, el pibe que repitió 5 veces. Woo! No. ¿Fue igual eso? No, no. A José. A ver. ¡Golazo! ¿Fue igual eso? ¡Golazo! ¡No juego! ¡A ver, metete la cabeza! ¡Fue Golazo! Metete la cabeza. No, arriba. ¡No! ¡Fue igual! Guau amigo, estoy re duro. Berria cansé. Verria cansé. Me re cansé, bro. Pegale vos al arcopato, dale Yo le puedo pegar, amigo, dale la cadera Bueno, pero pegar una vez Tipo, cuando dice así Massa come como Massa corre como el de policía de hamburguesas ¿La verga? ¿Dónde tiene que poder pegar, igual? A mí me duele No, no puedo patear No, no puedo patear Todavía no puedo patear Me agarra un tirón cuando pateo Con la izquierda no sé patear No, no puedo patear, pero pruebo No, no puedo patear, pero pruebo Nunca patee con la izquierda Sí, tenés, 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 tenés El otro Uy, uy Cerca Malísimo Pareció un huesazo de balsa Dale, Pato, pues Es muy físico a la izquierda Dale, Pato No, soy malísimo a la izquierda, boludo Bueno, todo se aprende Pensá que es una mancuerna Pensá que es una mancuerna, Pato Sobrecarga progresiva Dale, dale, dale Entró en casa Dale Como si fuese una mancuerna Dale, dale Como si fuese una mancuerna Como si fuese una y seis, pateale Bueno, por lo menos puede más o menos a la derecha Amigo, ¿sabías que Messi es zurdo? Tenés cosas de Messi, Pato Claro Ya sabes un 50% de Messi Patea con la zurda hiciste un gol Messi es zurdo, amigo Claro Escribe con la derecha No, amigo Te poseyó Messi Mirá eso, amigo Te poseyó Messi, amigo Es bien Sí, sí Es que va a aprender a patea con la izquierda, boludo Primero aprende con la derecha No se patea con ninguna Con la derecha patea un poco mejor Con las dos patea mal Dale, dale, dale Los huevos Mejor igual, eh Mejor De a poquito A ver Pato zurdo No, no puedo, no puedo, no puedo La derecha no puedo Che, tú sí Te respondió Franco No puedo pañar con la derecha Te respondió Franco Carabarillo No sé, amigo Y fíjate ¿Por qué puedo hacer sentadillo y no puedo patear? ¿Viste lo que dijo? Sí ¿Por qué puedo hacer sentadillo y no patear? No, Franco Carabarillo no me respondió Después esté listo, además Ah, ok Te estamos esperando por allá Pegale una, a ver ¿Cómo? Pegate una ¿Pero no tenemos que comprar la carne y todo? Ya lo compró él, amigo Ah, ok Uh ¿Sos zurdo? Sí ¿Cómo es Messi? No, se le fue para el otro lado Necesito responderme a eso Eh, gracias Mercurio para su prisión, rey Pancada, amigo Gracias por la sub Amigo, solo a una, boludo Tranquilo El día es larguísimo El día es muy largo Yo también te amo Chopasa Chopa 2000 ¿Qué hacemos? ¿Jugamos al tenis? ¿Tienen raquetas? Todo me respondieron al making Hola Hola ¿Quieres jugar a la pelota? ¿Cómo están? Todo bien ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas Tomás? Está bien Hola, rey ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué andas? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Greg? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No llega Franco? No, Franco no viene a San Luis al final ¿Todo bien? Viene a Córdoba Gracias, reyna, por la suplición ¿Ustedes qué onda? ¿Sos están acá hospedados? No, no ¿Ah, no? Soy el dueño del boliche ¿En serio? ¿De cuál? ¿De Malibú? Eh, vine ahí Mirá, gente, eres el dueño del boliche No me estás mintiendo, ¿no? ¿Estás bien? No, enero Hoy nos vemos, entonces ¿Y qué onda? ¿Qué dice la gente? ¿Estás con Franco vos? Sí Ah, ¿estás Franco acá? Ahí está llegando Ah, está con Franco, boludo Yo no sabía que eran ustedes, boludo Estamos, estamos patiando la pelota La pelota de voley, a menos Sí, también A falta de la de fútbol Uy, me duele la garganta, mío Necesito tomar agua, bro ¿Querés que vamos a hacer el... cosa? ¿A dónde? Al... al... departamentito Sí, ahí, perdí, te vas a ver ¿A ver acá? ¿Confirmado más entonces? Confirmado Che, me lastimé todo el pie patiando la pelota ¿Dónde está Franco? Eh, estaba llegando Dije que venía con el Panchito Que se le perdieron ¿Panchito qué es? Del mercado Del otro vago A... 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 A Franco no lo veo desde... Desde la casa, ¿no? Desde Samsara ¿Vos fuiste a Margotá? No, no, yo había ido a Pinomar La primera de enero Yo lo conocí ahí y tiraba plata Franco Qué maga Franco estaba tirando plata Bien, bien Ahora sigamos vacaciones Sí, sí, se ve Trabajando creo que no está O sí, no sé Vacaciones... Y es un disfrute ¿Cómo es tu nombre? Tomás Eh, como yo Somos... tocados Somos... Somos mi tocayo Vos sos de San Luis Sí, yo soy acá ¿Y hace cuánto viste a San Luis? Toda la vida ¿Toda la vida? ¿Y qué... cómo me podría describir San Luis con tres palabras? Que es lo más lindo del mundo ¿Sí? Sí Es lo más lindo del mundo Son cinco palabras O sea, son un par de más Pero bueno Sí ¿Las minas? Bonitas ¿Sí? Sí ¿De novio o soltero, Heruel? Lo que viste No, soltero, soltero ¿Soltero? Y bueno, ¿se puede reír hoy o no? Sí, siempre se puede reír Chico, boludo, están todos los, boludo Yo me voy a sacar la remera No Están todos grandotes No te des tan grandote un foto Somos Rackers Yo juego en River Recién nos confundimos con Rackers ¿Cómo? Recién nos confundimos con Rackers ¿Aca vamos a ir? No, no, vamos a ir Ah, acá están nuestros anillos ¿Están jugando, no? ¿Cuántas personas están viendo? Ahí Tres Nosotros Ah, acá 1.600 Prendí para ver la señal, viste Porque Quiero que se corte y eso No, no, no Creo ¿Vos qué te desprisonás? ¿Cuál es la que mejor anda? Eh, no te voy a estar ¿La que mejor anda, no? Claro, sí Depende, depende de dónde ¿En San Luis Capital? Pero de esto Sí, ando todo ¿No, no? Todo Eh, pero en el... ¿Cuál es fricción de rodillas? Acá, polé Estos son el tono medio alejado Pero con poco peso Claro Claro, yo Yo prendí más que nada para ver la señal Claro ¿Y ando bien? Sí, sí, voy 48 minutos Se me cortó una vez, dos, allá cuando quise bajar Pero nada Estaba bien Y pude bajar No, sí, es el tronco Vení vos, ponémosle No, boludo Sí, tiene un auto reflejado El jabón eso Es franco, boludo Es franco Ahí está Franco Franco Estamos en San Luis Llegamos ¿Qué? Llegamos Llegamos Te dije que iba a venir No, jamás te miento Llegamos ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? No, acá está tú ¿Es tu hermano o tu primo? Mi primo Primo, ahí está No me salía Brother No lo veo de samsara Ustedes, ¿eh? Qué desastre que hacían en samsara Estos tipos no sé si es el desastre que hacían en samsara Hacían un desastre Sí, a ver Si querés dejar a cocinar el auto Qué desastre que hacían en samsara Para allá Ahí le llevo No, le llevo la carne Dejó la carne Uy, allá Cuántas chicas habrán subido a este auto, ¿no? No Ya perdió la cuenta Desconozco Che, traje por la duda No, ahora no vamos a tomar ¿Cómo? No, tiene una Monser ¿La querés? ¿El blanco o no? Sí Este nos conoce, nos conoce Nos conoce Esta la compartimos nosotros Qué capo, Franco Vamos para allá Qué bien recibidos ¿Qué? ¿A nuestro departamento? ¿A nuestro? ¿O usted tiene uno acá? No, no, vamos aquí Ah, listo Porque tiene para hacer fuego Pero para, tenemos un, tiene un donde hacemos el fuego y todo Tiene parrilla Ah, tiene parrilla Sí No lo conozco por eso Se encargo del... No, está re pegado, ¿sabes? Igual te digo que estamos a 15 kilómetros Fue del centro Que muchos dejó un poco 15 kilómetros Son 20 minutos 20 minutos Sí, pero está bueno para conocer Claro, ¿eh? Es turístico esto O sea, a mí me gustaría comer y después recorrer Excelente Y después vamos a Córdoba Sí Fin de largo Tipo, la idea es Que andan hasta acá hasta el domingo El lunes ir a Mendoza Unos días Y el jueves ir a Córdoba Tú el jueves te cruz... Va, después te alcance para acá Ahora El jueves te cruz... Y mi para acá Sí, sí ¿Qué departamento tiene? El 7 No, estamos en el 7 ¿Allá? No, si yo dormí en el 7, boludo Bueno, vamos a mezclar Te lo juro, ¿eh? Muy bien, cabrón Muy bien, cabrón Perfecto ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Este es el nuestro? Sí, salón Este es el mío Ah, mirálo Ah, mirálo Yo decía La mía tiene una tela tubo La mía tiene una tela tubo Ah, qué pará Bolero, esto es como ahí Empezás con el cemento ¿Y yo? Ah, mirálo Ah, está pegado Ah, la arena afuera, boludo Ah, hay que ir a recorrerse, cobrón Dos camas Aire Ah, suave No, amigo, aquí Tendrás que poner una mina en bola Y por eso Ah, no creo Che, está relleno, ¿no? Sí Está relleno, lindo, lindo Y acá, ¿qué hay ahí arriba? ¿Vos ponés esto en la tarea? Sí, bueno, ¿por qué te puedo parar? Sí, bueno Ah, otra pieza Ah, pero tiene una banda de camas Tiene una banda de camas, boludo Sí, una banda de camas Mal Acabo de creer que no es la nuestra, vuela No, no es la nuestra, ojalá Es parecida Es parecida ¿Tiene un Domi? Sí Sí Oye, rey ¿No te da una foto con dos? ¡Fotón! Así que hoy vamos a Ballyu ¡No! ¡Una palomita muerta! ¡No! ¿Quién la mató? Fuiste vos, franco ¡Fuiste vos, franco! ¡Vos la mataste! Venía mirando Venía mirando el pilo sobre el Dario La gente está como loca Sí, sí ¿Le ponía por ahí? Lo dejaron en el medio del campo, le ponía Y la verdad que te dejamos en el medio del campo Pero es un lindo lugar Es un lindo lugar, raro O sea, bueno Es un lindo lugar O sea, no te voy a llevar medio del centro No te voy a llevar medio del centro No te voy a avisar porque vas a estar en Havana Mira, vamos a ver las cadenas Y ya no sé Pegado, franco Quiero mis microondas No, no, sí Tengo un microondas El tele ya lo tenés, tú Sí, sí, sí Vamos a ver el fuego A ver, chido Ya tengo fuego Tengo un encendedor en casa ¿Ah, sí? Sí, tengo un encendedor en casa Ah, en el auto lo tengo ¿Vos le vas a llevar al auto, vos? No Ah, vení ¿Vos decís que me voy a dar el microondas? ¿Cómo? Franco, me voy a dar un microondas Toma, entra Y buscar la llave del auto Es el 7, ¿no? Sí No hay nada, no Me parece la zona de un juego este No me acuerdo qué juego De tiros Creo que es GTA ¿Cuál? Conte También, es que parece Este mapa parece La parte de un juego, boludo Eh, qué tiros No, ahí entró nuestra pieza No hizo falta que abra la puerta ¿Por qué está el agua ahí? ¿Esto qué es? Speed Ojalá ¿Qué la tiene? Ahí está a fuego Pull day de CS Está pegado el clima, eh Oh, el counter, amigo Nada mejor que el counter, boludo Pa' que lo guarda ya del auto Hola Hola, ¿se puede pasar? Permiso Por las dudas ¿Qué sacaste? No, boludo Quería ver si había dejado la barra ahí, boludo Pensé me la voy a poner en la pileta Pero... Yo saqué la billetera Ah, le tengo que sacar una foto Le tengo que sacar una foto a la multa, boludo Ah, sí, sacarle Porque le metieron una multa, boludo Bueno, le hice cinco Sí, su pelotudo Bueno, ¿y vos venías con cinco? Está así Está así Él lo tenía sin trozo ¿Dónde haces? Che, ¿qué onda? Con Tinder, ¿cómo te fue? ¿Con Tinder? Sí No, no pasamos ninguna guacha en San Luis Pero ¿sabes lo que pasó? Me estuvieron siguiendo chicas de San Luis lindas, eh Te lo juro ¿Qué vas a mostrar a una chica? No, a Gertz No, me mostró una chica No, me mostró una chica Me mostró el hombre Para no poder parecer Hace calor, boludo Hace calorcito Te mando un mensajito ahí Sí, quieren ir a la bolucha ¿A qué hora se pone eso? A la dos Dos y media Dos y media ¿Y qué se hace? ¿Cómo es un día en San Luis? Yo duermo todo el día Mi día es dormir todo el día ¿Dormir todo el día? ¿Comer? ¿Dormir todo el día? No, de gimnasio No, de gimnasio ¿Hay gimnasio igual? No ¿O sea, de gimnasio igual? ¿Querés entrenarte con una clase ahí en un gimnasio? Sí, estaría bueno ir a entrenar Ya, lo tomamos acá Sí, estaría bueno ir a entrenar Espera, estante copado Vamos a llamarlo a ver en vivo Vamos a llamarlo a ver en vivo Que tenemos, no sé, viernes Quizá Hoy me tocaría ¿Pero quedás hoy como una rutina o necesitamos ir a la fiera? No, yo fiera que necesito Yo ya tengo mi rutina Vos llaman Molina Matías Matías Yo no lo conozco, hablále vos Hablé vos Pero no, ¿qué le voy a decir? Si terminó, ¿qué le voy a decir? No, pero si leí Ah, yo necesito guardarme el pelo, boludo También tenemos que lo que hacer ¿Sí? Te conces, te conces Uh, viene ahí, boludo Dije, yo me recogré Che, no tiene menos trabajo Uh Ma' vero, me saqué ¿Cómo? ¿Cómo hicieras? ¿Cómo estaba allá? Claro, yo estaba acá en... A la pared de ahí, en tres horas ¿De verdad? ¿Está en toque? Claro, me toqué un montón de ayer anoche y... Chau ¿Dónde estabas? Llegó, en medio de venir franco y nadie Escucha No, esto reemplazo ¿Se te hizo corto, viste? Ocho horas fueron Bueno, pero vos querés para almorzar y un día todo en pedo Yo te dije, metele que llegás en toque Ahí todo, poné y le ven fuego a ocho horas y me metí en una multa, boludo ¿Qué? ¡Cállate! Porque Pato no... no tenía el cinto Me metí en una multa Pato no tenés que pagar, boludo ¿Clar? ¿Cagó? ¿Cagó? Ah, no, chás, tipo, si... Si el acompañante no tiene cinturón y mete una multa mía, te dije, pa' Pato, lo tengo para yo ¿Qué problema es? Tipo, yo sí tenía el cinturón Le van a caer, papá, yo, no Te sigue, mira Avisaste que vas a estar deseando, te quedé avisar que vas a estar deseando que te posee ¿Sí? ¿Sí? Ahí, no, te hago con todo el pelo, boludo Ahí acá me saco como un el mejor de San Luis ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nada más Tipo, lo tenés que hacer venir acá, Sammy Yo necesito una, una, una cadena, ¿dónde? ¿Dónde puedo comprar una cadena? ¿Vamos a jodería? ¡Ja, ja, ja! ¿Después de una jodería? ¡Ja, ja, ja! ¿Después de una jodería? Lo tenés que pagar vos porque vos elegiste que se lo pongas Si yo tengo el cinturón Y le dije a Pato que se ponga el cinturón y él se lo pone No tiene pares, amigo ¿Cuánto es la multa? Eh, nueve mil pesos Y si pasan mil días y si yo la paso, dieciocho mil Dieciocho mil por no usar el cinturón, amigo Yo no sabía de esa multa Yo tampoco le voy a sacar una multa por el cinturón Carísimo, amigo Algo que te vea una cara de boludo Puede ser, bro Para mí que me vea una cara de que soy de Buenos Aires, bro ¿Vos qué dices? Para mí sí, ¿eh? Sí Sí Para mí me vea una cara de boludo ¿Y qué le dijiste? ¿Te frenaron? ¿Te pidieron todo? Me pidieron todo Tenía todo el orden Me pidieron el seguro Y después me dijeron Bueno, acompáñanos No sé si hubo, amigo ¿Qué onda? Y nada Me dejó de una multa porque tu amigo no tiene ese tronco ¿Y él venía delante de atrás? ¿Agrande? Ah, claro ¿Era tu piloto? No, mi viejo era ahí, hizo una copierada, amigo Estábamos viniendo de San Juan para mi casa, boludo Y nos pararon con mi hijo Y le querían hacer alta multa Cuando era muy chico Y el chabón le agarra el celular y le dice No, que yo soy el sobriete Está el comisario, no sé qué Se asustan los policías Cuando se empieza a ganar más ¡Pum! Sigue circulando Es que es esa ¿Ah? Es que es esa Para mí te ven la cara, boludo Sí, pero... Si te agarran, te rompen ¿Qué? En este celular no tengo el número de tu, hermano ¿Abra el puliste o no? ¿Qué le pongo? Pone y le... Nada ¿Voy querés ir al gimnasio vos? Sí, voy ¡Vamos al gimnasio, mío! Hay uno cerca Yo venía en Google Maps que hay uno cerca, acá, boludo O sea... No... No... Conseguimos ahí uno No me has cojado un... Me hemos caído No sé si lo puedo decir Sí... No, sí, sí lo puedo decir Fénix, se llama Fénix San Luis Capiós F Te... te lleva un mensaje de los inmaduros, pato ¿Cómo se llama la creación? Uff... Fénix Ahí está ¿El primero? No, 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 no... ¿El segundo? ¿O este tercero? Espera... ¿Cuál es? Este tercero ¿Es el chat? Sí, a mí yo siempre tengo el chat Este, mirá Fénix Centro Ángeles Fénix... Centro... ¿A quién le dicen Casemiro, boludo? Porque es como más... A él, creo No... ¿Qué onda, Fer? ¿Estás bien? No... No, me maté No, me maté ¡Hasta, boludo, boludo! ¿Qué onda, CR7? ¿Cómo ando los pibes? ¿Voy a Chetan? Sí ¡Hasta, arrepio, boludo! Arrepio, ¿viste? ¿Puedes ir ahí? Y... Podemos ir... Hola, mi hermano Leer el chat, Facu Yo siempre leer el chat, amigo Siempre leer el chat Un saludo parajo ¿Es un hombre o un mujer? Sí ¡Mujer, mujer! ¡Jo! Saludito, te quiero mucho Un besito Y decirles que no le vamos a voler los anteojos No te vamos a voler los anteojos No te vamos a voler los anteojos ¡Listo! ¡Qué horrible ese acuario, mamá! ¡Eh, yeh, yeh, yeh! Facu, mirá fijo que yo... ¡Ey! Te sale... Eh... Mirá... 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 Miráte las cejas y con la lengua tratá de tocarte el mentón Nah, nah, nah Hacelo, boludo Nah... Hacelo... I, i, i... Pato A ver, a ver, a ver Mirá... Miráte las cejas y con la lengua tocáte el mentón Pero mire las cejas Sí ¿Cómo es eso de mire las cejas? Ah, sí, mirá... Miráte las cejas y... Y... Con la lengua tratá de tocarte el mentón Vos las tenías que caer, amigo Vos las tenías que caer Hay que hacerlas, hay que hacerlas Ya... Acá a ver, ponemos los parás, flaco Son las 2 de la tarde Eso me lo hicieron llelado, boludo Ya, eso me lo hicieron llelado, boludo Ya, eso me lo hicieron en misión Me cae de que llelado Acá 20 no anda, no? 20 Sí ¿Sí? Ah... Este tengo 20 ¿Y anda bien? Yo con otro solo tengo 20 Sí ¿Vamos al gimnasio de Franco? Sí ¿Cuánto tiempo fueron a Mar del Plata ustedes? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo fueron a Mar del Plata? Tuvimos 15 días y 15 días más Estuvo bueno Mar del Plata Sí, sí, güey Comentario Sansara, mano Yo... Tu cara de qué buena noche Qué buena noche Qué buen Sansara, eh Es que Sansara para mí era lo mejor No llegaba, no llegaba nunca igual de otra noche No llegaba Iba a Sansara y ya de Sansara Chau Es que... Que terminabas Yo iba a Sansara y después terminabas muertos Es que toda la gente... Y vos lo tomabas Yo tomaba Yo manejaba Pero toda la gente se descontrolaba en Sansara Después cuando salía de la noche estaba tranquila No podía estar, nadie llegaba Yo, yo se lo decía la gente En Sansara estaban descontrolados todos Y después Dios Y en la noche estaban tranquilos, eran señores Los pocos que llegaban Sí, los pocos No llegaba nadie Pero Sansara era... Igual que faltaba Por lo menos que hacía hasta las 2 Hasta las 11 era Hasta las... A ver, no Viernes, sábado y domingo Hasta las 12 Hasta las 12 Claro, pero te quedabas ahí con ganas Sí, no estuvo un huevo de Sansara Si eso era Un laughter beach Directamente hasta las 4 de la mañana La gente llegaba Sí Directamente te quedabas ahí Y onda, diga así ¿Cómo estás amigo? Era muy bueno Mostrá al Pato por favor No Estaba hablando con Chico No, por una sola No, por una sola Está re perseguido Por una sola A Pato A Pato lo quemaron con un click Que se era con un montón de guachas Y ahora dicen todo No, yo me enamoré de la recepcionista No, por una sola ¿En serio? Sí Es muy fácil Sí, yo sé Tiene como 40 años No importa Aparte le enseño a jugar Le enseño a jugar algo igual al mismo Voy a ir al gimnasio lejos con mi hermano Es un ganar ganar ¿Era Silvano? No sé En mi cabeza es Enisa Junior No, no No, no No, no ¿Cómo va a ver que es mi historia? ¿Qué? Se acuerda de la gente en el chat El perfumio ¿Ya? ¿Te lo pusieron? Sí ¿Lo tenés acá? En el auto Pareja diferente Es un viejo fantasma Cuando se cortó la luz Y vos empezaste a descorchar el champán Estabas deliviado Mal Estaba perdido Tiraba plata Yo le decía Dame la misma Me comí Me comí Me comí un maliato Disculpa eso Un maliato, ¿viste? En San Luis ¿Por qué? Me subieron ahí Me escracharon un poco Ah, ¿sí? Ah, ustedes tienen como Olibardo Pero Olibardo San Luis Claro Me tuvieron una escrachadita ¿Sí? Claro, justo salió mal ahí abajo Ah, ¿puedo ver el mío? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Quiero decir Obvio Estoy escrachado, poro Oh, olio A ver ahí ¿Para? Ahí estamos, ¿viste? Para, para que, para que eso Quiero mostrar a la gente Nooo Nooo Si yo lo filmé, Gil Viene gente Este señor en Samsung No, no Tirando plata Hay que volar Ah, bueno, controlada Yo ando con guachas Que lindo que era Salsabra Mirá el primo ahí Falta acá ese Estaba medio Nooo Que lindo que era atrapado Nooo Ya está Chao Tu Se extraña, se extraña eso Man Que lindo Salsabra Más bien tenemos que volver ahí ¿Qué? Pero ahora no hay nadie No, no hay nadie Barra, la luz Yo ya, ah ¿Vos vas? Tengo ganas de ir Yo voy a ir A los Enduros Loméanos de Gessels Me invitaron Me van a dar una cinta de mecánico Y me van a... Voy a poder subir un quatri en la carrera Re peón Lo voy a streamear Y después hay fiesta Hay que llevar a andar los quatrimidos ¿Qué? Vamos a andar los quatrimidos A la lancha que ir A la lancha que ir A la lancha el quatrim A mí me está gustando Es rica Es rica A ver, ¿en qué parte de esa luz estamos? Volcán Volcán Volcán, amigo O sea, estábamos hospedándose en el volcán Pero después vamos a salir a todos lados Centro Ah No, cuando haga erupción Nos vamos para el centro No hay tipo 6 al centro No hay... ¡Nadie! En el bachito el asador ¿Qué compraste? Vacío, chinchulines de todo, miren Costilla Ah Luis Deslumbranos Oye, salid así, hoy salimos Hoy Algún día Una lancha con 5 minas mínimo, dice la gente No, bueno No digo nada Jajajajaj A ver, no A ver, mostramos la carne ¿Yo? Sí Corte Costilla ¿Costilla? ¿Qué? A ver Uh Qué costilla ¿Qué? Nortos colabianos Este vacío que... Chirme, le está dando masa y chaval Le está con masa, ¿no? No, amigo No, amigo ¿Y esa carne, papá? Choris Todos abrigados, todos rellenos ¿Velleno? No hay que no calor Nunca comí un chorizo de relleno Y chincho ¡Oh! No falta nada Nunca 7 kilos ¿Haremos bien? Y más o menos, más o menos se gana con un kilo por persona Tres, cuatro, sí, está bien, sí, perfecto Sí, sí, sí Muy bien Y pancito ¿Sabes qué falta? Para ahí tenés limón ¿Qué falta? Los chinchos hacen una preparación ¿Qué falta? El limón Ah, le podemos preguntar al bar Ahí me pasaba un precio, boludo ¿De qué? De la onda Ah Era para la joya Un kilo por persona, que sí, siempre que se hace un asado se calcula Es medio por persona Ah, medio Ah, medio Para vos porque estás todo el boludo Yo cuando hice un asado siempre que yo invité Yo me calculo un kilo por persona ¿Pero qué compras? ¿Y ellos? Costilla, vacío, entraña, molleja, chorizo, morcilla Y después nada más, creo Nada más, ¿no? A mí chilevera me gustan No me lo hago pre No vas a comer, rico Yo soy vegano, amigo Mirá toda la coletina que hay Eso la va a dar un kilo por cruzar a Tommy Pero bueno, tomamos... Amigo, yo... Mi cena, ¿saben cuál fue mi cena, chat? Un alfajor Eh, ¿qué pasa? ¿Y él le salió lo rápido? Claro, claro Mi cena fue un alfajor, gente O sea, ayer comí Eh, ayer me comí para Ayer me levanté, fui a entrenar con el helado Hice un stream Ah, me comí dos helados proteicos Después me comí un pollo, una mostaza Viajé a la ruta, me comí Unas pastillitas Y una alfajor No comí nada ayer Yo me comí Hola, Santuto, ¿cómo estás? Fuera del contexto Eh... Así que hoy me voy a comer un kilo de carne, amigo Ayer no bebimos nada, amigo O sea... Quiere que te cuente el viaje, chat O sea, el chat fue... El viaje fue así, mirá Arrancamos el viaje El... No, te machete todo Cuando... Cuando puse el U.S. decía ocho horas Y dije, no, amigo Ocho horas Re largo Dice yo Entonces, nada Arrancamos el viaje Aquí tomé el otro La primera hora fue esa Fable Después nos metimos en... En... En la autopista 7 Y viste que es doble mano Sí, sí, sí Es una porona Es doble mano Te parís un camión ahí de frente Te parís un camión y... Y te vi enviados de frente No, no... Es una paja ¿Sabés la paja que era? Yo por suerte viajé de noche Y bueno, se podía pasarlo Después no... No había ningún auto Pero... Che, encontraste a San Luis ¿Qué? La ruta de San Luis ¿Te gustó? Sí Buenísimo Ahí no hay nadie Nadie ahí Somos conocidos por el wifi gratis Y la autopista Muy buena Tipo, posta que la... La autopista fue lo mejor que hay Y nada Viajamos Y fue un viaje real tranquilo Pato se durmió Le puse una multa Sí, sí No hablaba Y yo lo escuché todo el viaje Y no hablaba Yo hablé un montón Yo lo escuché todo Lo hicía chica Para tener ese whatsapp Mentira El primero que estaba Estaba como un asesorado Escuché todo el viaje del podcast de John Deweyler Del bananero Mirá lo que se compró Estaba buenísimo el otro Eh, creo que era Tiene una ciudad Che, mirá estos panqueques de proteínas, boludo A ver Mirá, él interesa Él me entiende Sí Estaba con vos Estaba con vos Por loco Oye Vení, sentate amigo Sentate un poco La gente te quiere hablar Quiere conocerte un poco, amigo Vos serías como El primo Versión Temporada 4 Si, para ver Si, exacto, eh Hola, Char Franco Franco sería el primo Temporada 4 Me tengo terror al Char ¿Eh? No me quieren mucho Mi Char ¿Por qué? Mi susto No, te amo, mi Char Te amo Te amo Te amo Mira, Franquito con corazones Pusieron acá Franquito Está cotizado Sí Cotizado, sí Si Si, mi Pachito No hay razón Franco es car No hay razón Y me pongo yo ¿Cómo fue que te quiero comentar? Te dan con un caño ¿Eh? Comentar Te dan con un caño No, te cagas de risa También me da con un caño No, no Lo aman a Franco, boludo Nos cagamos de risa La gente te quiere, Franco Bueno, vamos a hacer que no quiero No, no, te quiere Ah, friquito genio Ah, bien, bien Ah, igual creo que lo dice a Franco por el otro Ah, el otro Ah, el otro Ah, ese por dos, ese amigo Sos Mirá, en cada... O sea, yo estoy haciendo una serie que cada vez que viajo es otra temporada Yo soy... Cuidado, claro Temporada 1 Fue la primera quesera Mar del Plata Temporada 2 La segunda quesera Mar del Plata Apareciste Pero fuiste un personaje secundario Claro Fue poquito Claro, fue poquito En la temporada 3 O sea, en la temporada 2 Yo te cuento un poquito del lore En la historia En la temporada 2 apareció un personaje llamado El Primo El Primo es un chabón que organiza todo Bien Las jodas, las minas, esto y lo otro Entonces en la temporada 2 fue El Primo Digo, en la temporada 3 fue Pedro Que fue el Primo 2.0 que me organiza la fiesta, la joda, las minas Y la temporada 4 el Primo son vos Jajaja Si la temporada 4 es masa Si Sos el personaje principal Ah, listo No, muchas gracias Se vuelan Se vuelan a hacer otra gente, Franco Sí Es Mufa el Primo, no El Primo de la segunda temporada fue Mufa El Primo de la tercera temporada ¿Porque Mufa? Eh, porque... Como que... ¿Se le robó la cuate? No, no O sea... O sea... Es como que... Salían las cosas mal Pero en la temporada 3 con Pedro Bueno... Ya la rentaste con una multa ¿Qué? Ya rentaste con una multa No, fue... No, fue... Vos tenés que se ve que Pato tiene mala suerte Ya arrancó con de todo Pato, Pato, en Mar del Plata se fisuró la cadera No... ¿Cómo te fisuró la cadera? Mirá, mostrale, vos ahora ya la tiene bien ¿Va que estaba haciendo bien? Sí, se fisuró la cadera Sí, se fisuró la cadera No... 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 Vos tenés que saber que Pato tiene mala suerte En Mar del Plata se fisuró la cadera ¿Qué? Quiso ser una mortal para atrás pero sin saber hacer una mortal para adelante Ni siquiera en el borde de la pilota Tengo el video, ¿quieren verlo? Es el... Y se consagió la cadera contra el borde de la pilota No... ¿Y se fisuró? ¿Y traga? No... 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 ¿Este recuerda tomar su Monter Diario? ¿Es un Monter? Es un Monter... 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 ¿Tiene gusto de mujer ajena? No... No... No hay mala suerte en medio boludo Pato No... Bueno... El Montero se fisuró la cadera El Montero se rompió la uña en pie Bueno... El Montero le pasó a los pies de una Pero en la billetera... Un montón de cosas Y ahora le puse con una multa Una de esas... La punta la paga a él Sí... ¿Cómo lo pasaste con Rosario? Muy bueno... Muy bueno... O sea... Lo que más me gustó de Rosario fue la gancha Estaba en el yate con todas las minas... Ya se fue el yate ¿Cómo va? Que pesó la espalda... Y yo no pere�� que no... Un Salsópica Un Salsópica Pero... No sacas tú Bueno... No! Se hizo bota, amigo Se hizo bota Pero lo que he visto Apagé se nota que no sabes No compotar claro... Porque esta... De verdad que es un nack, bro Bueno... Rosario qué? Entonces... El Rosario se rompió la uña del pie ¿Qué más te pasó? Nada más. Pero a ver, más no te pasaron todas, pero esta es la billetera. Te ves un travesti. La billetera es un travesti. Sí, es un travesti. Y me tocó la gara encima. Sos un hijo de... ¡Acá! Acá hay travesti. Fue un mar de plata complicado. A ver, este tipo... Ay, maldito mal. Lo que nos hemos reído gracias a esto, mirá. Vos... Raja tiene que tener cuidado. ¿Por qué? No, no, no digo nada, pero... Tienes cuidado en el boliche que no te va a dar una laniada. Uh, entra este. ¿De vez cuando hay? Eh, boliche. Bueno, yo... Bueno, yo en Tinder hice match con... Vamos a encarar a los travesti. Tienen encanto, escuchá. Acá hay uno que se llama la escoreanita. Una persona muy conocida que soy. No, ese... No sabía que se fuera a hacer esto. Ya chapea vos, me chapea. ¿Vos lo viste? ¿No lo viste? Una muestra, pero... Me ha regalto una muy mala experiencia. ¿Vos lo viste? No, no. ¿Vení a ver esto? ¿Vení a ver? 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 Mirás mal. No, no es. Mirá el que viene. En Tinder. ¡Ah, le juan! ¡Sí, qué pasó! ¿He conocido? He conocido. ¿Te lo agarraste? No, no, es conocido, es muy conocido. Están un poco raras las minas de San Luis. ¿No viste los comentarios así, Tito? ¿Qué dicen? Te juro que no soy de salud Amigo, soy de salud, yo te juro que no soy de salud No, pero es buena gente, Juan Es que la voy a hacer un poco rara sin salud ¿Qué? No sabía que se había hecho ligar en el titular Ok, pero si también está bien de salud No, es que yo de chaval lo... Le di like a Juan No, pero es buena gente Lo boludeé un poco Es amigo de todos a Luis Juan ¿Lo conoces acá? Yo lo boludeé a Juan ¿El Juan no? Le puse... Nah, ¿te lo agarraste? Nah, es buena gente, es buena gente Es peor, es peor Es buena gente Yo ahí en Tinder, yo le di like Y marchamos y dije, voy a ir a San Luis, no sé qué, quiero diversión Ah, es peor, es peor Tipo, creo que piensan que soy gay Pero me traes crachando, hermano ¿Qué? ¿Es re famoso? Me quiero que empiezan que soy gay No, igual, yo tengo pruebas para cracharlo Porque yo le puse... Porque yo me acuerdo que le puse que... ¿Cómo le puse gente? La gente sabe O sea, yo le puse un comentario Y el chabón re atribuido Me puso un comentario re sexual Yo digo, no, pará ¿A poco le hice un joda? No sé qué Ah, yo le puse... Sí, lo hace... Ah, yo le puse... Es muy buena gente Yo le puse... Yo le puse... Juan, este fin de... Voy a estar en San Luis Agarrate Así Y nada, hablamos con esto Y me puso Che, ¿por qué decías que me agarren? ¿Me vas a coger algo así? No, no, pero lo hace... Te sigue... Te sigue la joda Entonces yo dije... Pará, soy re desubicado Te voy a carchar en Twitter, no sé qué Y se lo asustó el chabón No, no, capaz que... Que al ver, lo seguidore todo Pero te sigue la joda Él es una persona así Te va a seguir la joda No, así yo... Yo le hice chiste igual Es buena gente Es buena gente Acá San Luis lo quiere... Todos también Igual yo le repute el Tinder Muy buena gente Me parece que no zafo ni en pedo la multa, eh Descargo, sí Descarguí Claro, un descargo Venía dormido ¿Estabas desmayado? ¿Vos decís? Si, si te bajó la presión, man No, acá me dicen una caja Una paja, usalo la próxima Me pongo Ya está, chao O sea que hoy lo vamos a ver a Juan Que eje de mierda Onda, yo si quiero no lo usar el cinturón No lo uso en mi vida, macho No me rompan las pelotas Ahora lo voy a ir Lo voy a invitar a Ibai Ah, que no es que... Ah, nada Bueno, después tengo que... ¿Dónde voy a pagar esa multa de mierda Que me puso el forro hijo de puta? No, la acabo pago, boludo ¿Cómo la acabo pago? Ah, sí, que sí Ahí, abajo Igual, pero para que... Lo voy a hacer ya, amigo Es que vamos a ver... Yo no lo vi ese tío ¿Qué dijo Juan? No, no sé O sea, ¿alguno saben? ¿El qué? ¿Del clip ese? La voy a pagar ya ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuánto me gusta tiene la multa? Por acá, mamá Sí, la tengo que pagar Esa, esa, esa Esa, esa Te juro que no lo vi Ey, gracias por los 200 mil Janina, te amo Vamos a hacer San Luis ahora, Janina ¿Qué le... Pagás la multa, boludo ¿La vas a pagar? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a pagar la multa? Se va a estar sanado Está como nosotros Pagamos la multa Si, nosotros ya pagamos 3 multa en 10 ¿En serio? En... En... Imaginate que tenemos 1.300 kilómetros Yo nunca tengo una multa Y sumamos 7 horas No, no somos así Dos Una en Córdoba Ahí en Río Cuarto Que viste que te pasas a 120 Te ponen en multa A 122 me la clavaron No, hijo de puta ¿No tenés un... Un excedente que es 5 kilómetros más? O sea, 75 O sea, vos La ruta es para 110 Te excedas a 120 Para pasar Le muestro, Pancho, que vamos nosotros No A mí también, bordo No tenés capriendo a... Me hicieron... Mierda Me hicieron Fija Ya la pagué No te llevó la notificación, amigo Igual este es un stream tranqui Estoy ahí probando las señadas Un asadito La verdad el stream va a estar a la de la noche ¿A la noche o va a estar bueno? A la noche va a estar bueno Entonces es un evento tranqui Conociendo San Luis Tranquilo, ahí, pumba 3 AM Y Pato siempre... No, amigo, cuando le quedaba la multa Pato no paraba de pensar en la multa Tipo, no me paraba de hablar de la multa No, mira, ¿cómo la pago? Si no es una bordo Uy, ahora no tengo plata ¿Así no? Pero tú eres una tienda Te lo juro Por favor, Pato Primero, el viaje fue así Pato no recordaba si en la valija Metí con su fradero ¿Qué te subió? ¿Te subió un boludo? ¿Fuerás a jodar? ¿Te acordaste la charla? Ah, está bueno No, no, no Estaba con los barrapos No, no, subí lo etiquetá Y si te etiqueté man, ni lo has visto Ni lo has visto Lo tengo, yo vi que una chica que está re buena Lo repostió uno cuando estás en mis asimismo y gracias a todos y por su visión y así arrancamos el viaje pato charla después una hora preocupado de decir que los estereos en la valija quería hacer en la ruta abrir la la multa tuvo una hora que dejándose de la multa y después tuvo dos horas compañeros malísimo como los míos malísimo fue y los compañeros míos cuando fuimos de 7.300 kilómetros si bajas a 120 pero si ya no más son 13 horas si nosotros hicimos gracias de un siete siete horas y yo sabía él venía conmigo pancho él me dice yo te voy a acompañar nos llenamos de monter no alcanza a subir la ruta adiós amigo amigo pato estaba así amigo nunca me voy a dormir jamás te voy a bajar solo son ocho horas igual 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 pancho hermano que pasó qué onda qué contás porque te imaginas que yo ya no sabía de quién ya había escuchado todas las músicas me había escuchado todo el spot no sé qué hacer digo pancho todo bien hermano que contás todo juego de la mano segundo pancho pancho adiós chao lo peor que se desmaya tiene que verlo se desmaya no no le tiene que echar agua a él hay que echarle agua para despertar si estás ocho horas manejando ya te cansaste en mucha fusión no te cansaste en mucha fusión ya no te gusta ninguna no no toda te ponés romántico te ponés lo triste SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII te pitan los carrols te pitan los carrols amigo yo me puse esta opción el chame empezaste a escuchar este el de si si amigo no no si amigo te pitan todas boludo te lo di todo y yo me puse a escuchar un podcast no yo me voy a escuchar un podcast yo escucho todos a mí no me ha subido la bruta, yo manejé ocho horas y no se dormí o sea, lo único que me da es venite al Toribio, eh, voy a ir al gimnasio, ¿queréis ir al gimnasio en serio? si, yo le conocí a la gente es que es parte del contenido el contenido es viajar, conocer los gimnasios en otro provincia o país y en la joda ¿tenemos a Santa Villela? ¿lo pagaste? hay que ver que me manda esta página salpa, pide a la chula acá está la multa, mira ahí está para Mercado Pato la multa de Pato si, pero me manda esta página de mía la multa de Pato ay, patito por no usar el cinturón, le clavaron 9 lucas forro, hijo de puta joder, que se muera, atropelló por un auto pará, no se le decía la multa a nadie si, me chupa la pija amigo, yo decido ponerme el cinturón es mi puta vida guacho, es mi vida pero amigo, pero es tu culpa ¿cómo le vas a hacer la muerte por hacer un trabajo en la puka? pará, es tu culpa amigo mirá, la gente te iba a donar para pagarte la multa y te van a donar un carajo ¿cómo vas a hacer la muerte en policía? maldito hijo de su madre enojado te puteaba estoy re enojado boludo, mirá vos mirá esto, reíste tenés 9 lucas 9 lucas miren esto boludo pagaran la multa y te quedan pelotas y yo, si estaba con esa plata vivo una semana de San Luis con 9 lucas me cago de risa en San Luis con 9 lucas pú, multa de 9 lucas da coche tu madre ¿por qué no son 3 lucas? ¿por qué no son 3 lucas? ¿entendés? ¿por qué no son 3 lucas? observación se recircula con acompañante sin llevar colocado el cinturón de seguridad y lamentario titular de vehículo es el mismo conducto ¿sabés que faltó? que se quedó dormido muy troll boludo muy troll boludo dame que cae esta mierda conchudo y mierda no era más fácil poner el cinturón la gente dice si, no era más fácil poner el cinturón me manda acá boludo tiene razón pero multa de la cara que viene si, tiene razón acto y ponés tu cuit pero no es tus tu si si yo o es la punta del cinturón y si te transfiero a huevos vos paga bueno me voy a tener que prostituir me voy a tener que hacer me voy a tener que hacer me voy a tener que hacer me prostituyo con los tragos boludo a entregarlo al rojo yo no lo puedo creer si, el descuento son 9 lucas el pago completo es 18 18 lucas por no acá está la multa amigo, nunca tuve una multa en mi vida y la primer multa que tengo es la de él no, no es tu nombre mira, incluye 50% de descuento acá está que tenés caje también de multa no la paga nadie no la paga nadie acá me acabo pago me quedan de 800 pesos no no, porque es el 50 descuento que onda pato no, el 50 descuento es de 18 que es esto era 18 no se cuanto pato rafael un saludo a mí que es lo peor que te puede pasar dejándote la multa a ver te vas a empezar a seguir una motita es que si es que si o sea y por que no hacemos nada se queda ahí o sea es un pago aparte es claro y si no tiene convenio de donde sos no queda ni siquiera cargado en tu DNI o sea queda acá te lo hicieron el tron a la hora pero bueno son multas pero donde te lo hicieron 50 gru1 donde entró ah no mirad me hubieras revisado ahora así como acá se lo hicieron si no se amigo eso fue un arreglo ni la paga ni la paga pasame una foto eh gracias por donarme plata amigo me donaron plata pero no no se no se pago la multa no hay perro con la multa y ese número comprobante a ver pero que hiciste puse mi mail 8 o sea ya me debería haber ya me debería haber sacado las 9 luchas ahi esta paga la no 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 gracias todo lo todavía no 2 lucas para 10 días 2 lucas yo creo que son multa pagada podes romperla podes romperla ya si podes romper chau que aprendiste voy a poner el cinturón a tapar hasta la chota me voy a poner el cinturón hasta la chota me voy a poner cinturón no 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 dale a pato es pato o fruto no no me lo hacen pato o fruto no no me lo hacen es una verga el pesismo triunfará ah no no pero me duele es pato el hueso no no te peguen me estas tirando gracias cuanto se enoja de las cosas que hace no dice que va a armada a mi amor no se como se puso con la chita no no es pesante no es pesante no se puso con la chita no no se puso con la chita Daniel Lapato que después tiene que ir a Córdoba, tiene que ir a Mendoza... Vamos a pegar una gira, así que si están por ahí, avisen que una noche. Jelto, ¿no te cansas? Por ahí está todo el día así. No, no, es como remostro de mi vida. Mirá, mirá Gaby, amigo, siempre me dice lo mismo, Facu abrí la boca. Le gusta, le gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Es una guacha. Es Rifa Lopes, amigo, yo estuve un año poniéndolo en camarita y lo tengo acá al lado. Es medio difícil de asimilar. Pero bueno, acá estamos, vamos de ruta. Sí, amigo, que soy como un... Concentro el calor, boludo, y a la noche me desprendo. Así, a la noche me van a conocer, boludo. ¿Están tomando esterolígales? No, hace de que competí en Olympia que no tomo anabólico. O sea, de diciembre del 2021 que no consumí más anabólico. Ni proteína. ¿Cuándo vas a tomar el calor? Cuando levante un par de mangos más, porque está muy caro prepararse. Me quiero preparar y hacer mi... ¿Vos te pinchaste? Sí, amigo. No era el culo. Yo me pincho en el Juarez. No era el culo. ¿Cuánto se quiere pinchar? Esto. 250 para empezar. Y yo arranqué con 200. ¿Y yo arrancó con 250? Bueno, está bien. Sí, se fue. Igual era... ¿Qué cosa? 200 un día y 200 otro día. O sea, dos veces a semana. ¿Por qué? Cuando lo metía. Y así era el ciclo. No me gusta pincharlo, amigo. ¿Qué te hablo? Ya me molesta pincharme. Amigo, cuando me rompí la cadera me pincharon el culo. Fue horrible. Claro. Pincharlo en el culo no me gusta. Me gusta otra cosa en el culo. Agarre. Ponele... A mí lo que tenía de pincharlo en el culo, para la gente que no sabe, se me inflamaba el orto. Sí, me dijo un amigo que es rico, que está enorme, que no puede hacer prensa. No, amigo. No puede hacer prensa porque tenés el orto todo dilatado. En Centraída, cuando querés bajar mucho, se te comprime el ojito con el tibio y se te inflama. Imagínate, vos te acostás o estás sentado y se te compra el orto con el tibio. Y te duele, amigo, te duele, parece que te haces un esquema, boludo. Lo peor que hiciste. Entonces yo me... Me pinche el orto, amigo, ya está. Claro, vamos a ver. Yo, por ejemplo, me inyectaba en el cuarice y no me dolía ni para hacer sentadías, ni para hacer prensa, ni para caminar. Además te queda el cuarice todavía más grande. De una, por ahí se te inflama y... Te lo pinchás en el costadito, en el gasto externo, para que parezca mal. Claro, yo me pinchaba ahí, boludo. Me peca. Agá. Es de 1995. Es buena esa. Sí, no, entonces, por ejemplo, me pinchaba, hacía prensa y ponéle... Son todos saludísimos. A las dos, tres horas me olió un poco, pero no me molestaba. Ah. Tengo un amigo de... ¿Vos, no? ¿Vos, Vato, no pensás prepararte para competir? No, 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 no. No sé que no agarrísmigo ahí. O sea, no. No tengo el abdomen simétrico, ¿entendés? No es parejo el abdomen. Yo hago así y tengo dos, uno, dos y el tercero no sabe si es simétrico o si es simétrico. Franco, me están costando en la norma. Es muy simétrico, boludo. Bueno, ¿cuál sale? Así que no. Además, no. O sea, no veo... No quiero pagar el precio de tanto pincharme... Claro, claro, claro. Yo te lo entiendo de lo que pasa después. ¿Vos sos celoso de tu mano? ¿Cuántos ciclos? Yo me he hecho dos ciclos. Me hice uno en 2019 y otro en 2021, nada más. Y solamente para competir. Yo, o sea, por estética no me da ni un ciclo. Pero para competir, sí. ¿Puedo ser más chico? Sí, o sea, si no te pinchás para competir no ganás, amigo. Y todos los que están al lado, alrededor, abajo, hasta los jueces están pinchados, amigo. Queremos proteínas... Y los que dicen que no, generalmente sí. No, los que dicen que son naturales, mentira, es mentira. Es mentira. Es mentira. Yo soy natural. Bueno, la única excepción es reír. Y por ahora. Y por ahora. Yo te voy a convencer. Yo ponele... Hoy en día, yo así como estoy ahora, estoy nati. Nati, nati. Pero... A ver, a lo que me refiero, los figues culturistas no son naturales, boludo. Los amateurs no son naturales, imaginen siendo los profesionales. O sea, no me vengan a decir que James Cy o David Leibes son naturales, porque ni apaga. ¿Team sangre o carne? Sangre, amigo. Sangre, sangre. Nati como Ronnie Coleman. Claro, duro. En el asado todavía no pusimos la carne. Se están haciendo el fuego, ¿no? Ronnie Coleman, de manera vegana. ¿Qué hay? Vamos a tomar como la cintura y tal. No, ¿en serio? ¿Qué hay? Son las dos y media. Chido, boludo. Espera que sí. Tommy, ¿vos hacés esas cosas? No, hombre. Uh, tengo la pelota acá. David Leibes, gente, es puro Photoshop. O sea, mirenlo en los eventos deportivos que hace el chabón de fitness. Y no se ve tan grandote como en la foto. Pero vos fijate que el chabón juega con la cámara, con las luces. Sí, lo sabe. Está bombeado, lo sabe mover ahí. Sí. Ustedes tienen que entender gente que siempre que ven a una persona ahí en foto. Más que nada en foto es un ángulo. Al menos si las minas roban un montón con la foto. Imagínense un culturita que tiene los mejores fotógrafos del mundo, mejores entrenadores, nutricionistas. Tintes. Pero, a ver, yo quiero hacer conciencia en la gente por eso, porque una vez que arrancan el gimnasio se obsesionan con la imagen. Y una vez que se miran en el espejo el chabón se ven flacos. Sí. O dicen, no, mi físico es una mierda. Claro, con mucha hoja. Claro, pero ustedes miran Instagram, amigo, y tú al inicio, el más flaquito es Sebum. Sí. Con la mejor foto de su vida. Entonces, no está bueno eso, amigo. No, no. Por eso yo no he sido un culturista. Creo que por eso nunca subí en Morphia. Porque nunca ha sido un culturista, ¿entendés? ¿Sabes cuándo estuve en Morphia? Antes de hacer culturismo, amigo. Cuando arranqué. Cuando era flaco. Claro, cuando arranqué el gimnasio. Eso, que yo quería subir de kilos a toda costa y me veía flaquito, me veía flaquito. Pero una vez que arranqué el turismo, o sea, como que conseguí el físico y algo, nunca más. Y Morphia. Yo nunca, yo siempre me sentí a gusto con mi físico. Claro, claro, claro. Y ponele, y más ahora. O sea, yo cuando competía pesaba, en volumen iba a pesar 82 kilos definidos. Y ahora estoy pesando 69, 70. O sea, tengo como 12 kilos menos. Y no me siento mal, o sea, me siento bien. Pero era gigante 12 kilos más, boludo. Sí, 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 sí. Estaba, estaba... Era enorme. Estaba agaroso, estaba agaroso. Pero... Estabas inflado a menos un pez. Claro. Me miró, boludo. Claro, sí, man. Era un puerco spin. Pero... No, no, yo tomo no, boludo. Pero, era un futuro de todo. Pero... Por favor, todo el otro. Sí. ¿Cómo es? Para tener un buen físico, amigos, no hace falta pinchar. Sí. Tienen que comer, tienen que dormir bien, y tienen que priorizar entrenamiento. Esos son los tres pilares de entrenamiento y... ¡Pum! Y le roban la mina ajena al vecino, boludo. Así que estén atentos. No. 69 pesas, ¿cuánto medís? 1,73. Rey. 1,73? Sí. Mentira, ¿eh? Sí, brother. ¿Sos más bajitos que yo? Sí, brother. ¿Te quedaste cuando decís a una chica? Che, ¿cuánto medís? Mirá, te dice. 1,60. Ay, ¿en serio? 1,70. Ahí te ponés acá, y ahí te vas a más. No, no, no. Te hay que ir a la guacha. Te hay que ir a la guacha. Te hay que ir a la de la mano. Ahí vamos a tener la mano. Vos eres que te pinchabas la de esa. ¿Sabes? No, no, no. ¿Y Alexia? No sé. Iba a mirar a ella. No. No sé. No sé. Iba a mirar a ella. No sé. Alexia, ¿no? Y Ancho iba solamente a mirar a Alexia. Se enamoró, famo, de la primera vez. Yo, mira, si estuviese enseñado. El manchito marcado enamorado de Alexia. Y es hermoso. Yo soy muy buen amigo de ella. Paco, me habló tu hermano y dice que lo saqué de la cadena porque lo tenés todo el día streameando. Amigo, streameo dos horas. ¿Qué? Lo hice malo. Lo dejé streameando a mi hermano Ancho para no cortar el resto. ¿En serio? Sí. ¿Vienes ahí? ¿Tremeo dos horas? ¿Cómo? Sí, 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 no es. Un moto. Ah, creo que no. No sé si funca. No. Pasa que lo tengo hechos pijas. O sea, me quedé comprando un celu nuevo. Eh, para streamear yo creo que ni siquiera estoy en el celular tengo un iPhone. Sí, sí, sí. Estaba... Con la plata que me están donando me voy a comprar un iPhone para hacer contenido. Es una reimpresión, amigo. Sí. Yo creo que con un iPhone es una reimpresión. ¿Estás haciendo un vivo? Por Dios, sí. ¡Eh, estás haciendo un vivo! ¡Eh! ¡Vale, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! Que le cagamos dos vivos. A ver qué se los pinta acá. ¡Estás haciendo un vivo, Franco! ¡Qué pobre mi vivo! ¡Eh! ¡Tiene 20 personas! ¡Facu! ¡Franco Garbarino! ¡Franco Garbarino! ¡Estás haciendo un vivo! Se me trae a tu hermana. ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Pasabuela! De igual a lo de vos, agreed volado. ¡Espesar de llamarlo a Agustín! ¡Sí! ¡Ahí, en vivo! ¡Que parezca Agustín Miral! ¡Lo tienes que secuestrar! ¡Parezca Agustín Miral! ¿Quién es Agustín Miral? Se lo trae, un solo. Un primo nuestro. ¡Eh! ¡Que tan sosado! ¡El grandote! ¿Estás buena, tu hermano? ¡Que venga Celeste! ¡¿Qué dice! ¿Estás por ahí? ¡¿Quién o no puedo ver?! ¡Ah! ¡La de la turmana está perdida! ¡Ah! No, no, si. La de Pancho, bueno. Y si, amigo, acá el que se duerme, todo pelota. ¡Francisco! ¿Dónde está Celeste? ¡Cagaste! ¡No, no, no! Te voy a hacer chistes todo el tiempo. ¿Dónde está Celeste? No sé. ¿Qué es Celeste? A mí no, ustedes dicen. A ver si es Francisco. ¿Quién es Francisco acá? La van a sacar a tu hermana al toque. Y bueno. ¿Se va a hacer famosa? Por ahí ya está. De parte miente por ahí. Hola Gonzalo. Venía a trabajar con la empresa. ¿Es tu papá? Héctor Garbarino, un capo. ¿Y de qué puedo trabajar Héctor? No, es para mí. ¡Ah! 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 ¡Vos Francisco escribí al pedo! Sí, de 70 personas. ¡Trabajá hijo de puta! No, no soy un tipo de... ¡Eh! Yo puedo... ¿Quién te sabe? Yo puedo conocer... ¿Yo puedo conocer tu lugar de trabajo? Sí, la empresa. Sí. Eh, cheposa, no me dones más. Gracias. Está llegando la notificación. Como es, hay una... Dice, no me dones más. Tiene una foto de un culo. No, pero me llegó la notificación Instagram. No, ahora apareció otra cosa. Tengo trabajo para vos. No sé cuánto. Pero me dieron... Me dieron bastantes ratos. Me dieron dos lucas. Gracias. ¿Cuántas vas a tener? Me dieron dos lucas. Gracias. Me sirve. Un millón. No, no, no. Me dieron doscientos pesos. Gracias. Una noche. Basta, ya está. No, en serio. Basta, 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 basta. Ya está. No, bueno. ¿Cómo bloqueo la cuenta para transiciones? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? No, en serio. No, en serio. ¡Pasa! Por favor, no me da que no vas. ¡Ay, yo tengo plata! ¡Ay, yo tengo plata! Es como la gente en el Madono, ¿verdad? Estos tontos se ponían tiros plata en el McDonald's. La gente decía... ¿Cómo lo queo? No tienes más. Le decía, no tienes más. Pues dame la leyenda. No, en serio. No, en serio. Comió todo el mundo gratis. ¿Sabés cómo bloqueo la cuenta para que no transiciones? Claro, claro. Por eso, basta, ¿no? Basta, pero ya que estás. No, no, no. ¿Cómo bloqueo la cuenta? ¿Cómo bloqueo la cuenta? O sea, ¿cómo bloqueo las transiciones? No, no. Dicen que el mío de LinkedIn no se escucha, boludo. ¿Es mío? Sí. El micrófono tapado. Ah, ¿sí que bloqueo? Ah, ¿cómo puede ser? ¿En serio? No se escucha la notificación. Ah, el cabentero perfecto. Pero no hay Wi-Fi ahora. Uy, se bloqueó más. ¿Segura más? ¿Qué hay Wi-Fi acá? Necesito mucha fama. Yo sabía que había Wi-Fi. Yo pensé que tenía... Ah, porque otro estándar, ah. Se bloqueó y me sigue llevando la notificación. No, no sé por qué no se escucha. No, no sé por qué no se escucha. ¡Pato por dentro! Plata. Mentira. Dinero, mujeres. Está prendido. Platina. Chicas, tiene que haber. ¿Ahí? ¿Cómo? No sé, a ver. Gracias, listo. Ya está. ¿Se escucha ahí? Tranquillo sos vos. No puedo. Tommy, no puedo parar de mirar. Te hago un estirro. Te hago acá a mí. El tiktoker. No, no, no. Mira Corba. Parece que no le gustaba a San Luis. No sé qué notas. Maldito. Dale, vamos a la ninja. Vamos a la ninja. A mí, por ahora, desde que llegué a San Luis, me gustó. Que van a chuparte todo el culito, Tommy. No. Pará, pará. Estás volviendo. Flaco. Eso es la noche. Ahora no. Sofía Blanche. ¿Qué? ¿Sabés qué pasa? Que acá nos conocemos todos con todos. ¿Qué? ¿Qué? Yo soy nuevo. Acá nos conocemos todos con todos. Es decir, Pepito lo conocemos. ¿Entendía? ¿Quién es Sofía Blanche? Paco, un lindo pecho. Gracias, amigo. ¿Cuánto tiempo te quedas en San Luis? A vivir, me quedo. ¿Te quedas a vivir? En el volcán. ¿En el volcán? ¿En el volcán? Se ve que se muere. Navarreta, asesino de la entrada. Estás alejado. Estás alejado. Literal, no hay nadie. Estás alejado. Estás alejado. Estás alejado. Estás alejado. Estás alejado. Estás alejado. Estoy por acá. No podés poner tu espalda. ¡NENA! Algunos tenemos el privilegio de acá. Estás alejado. Estás alejado. Estás alejado. ¡Copre de Tarzan! Vamos a jugar a la pelota Escuchaste, está mareando Panchito La voy a pinchirle Pancho, Pancho El Lucho y Leone ¿Qué onda Santi? Dame la pinta La voy a escribir Escuchaste, ¿qué onda? ¿Con el vocabulario no pasa nada ahí? No, yo lo compiero ¿En Twitch? No, no pasa nada No sé las palabras esas ¿La palabra se hace antes o después del Gimo? Durante 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 las series Antes y después Fíjate, metete al Vivo Music y se escucha Ya se tiene que escuchar porque si ¿Sale el pool party donde? ¿Dónde hay pool party? ¿Dónde hay una pool party en San Luis Gente? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Fiesta en la pilita? Pero es que vamos al sol y luna No, se dice Fiesta en la pool day ¿Pool day? ¿En el contra? ¿Vengan para Córdoba? ¡Yo quiero ser locuras! ¿Qué mejor es que tú y otro que viene de Córdoba? Vamos a Cuchillas Esperando ¿Lo tenías que entrar a Lleado? ¿Lleado o...? Me va a llevar a Chile, ya hablé con él ¿Conocés Chile amigo? No, me va a llevar a Chile amigo ¿Vos? Repíbala, ¿no? ¿Qué juego que va a Chile? ¿Dónde vamos a charracho al final? ¿A Maliú? ¿Qué es Skye? Un boliche de boli Es el mejor boliche de imprimir ¿Tú te vas a pensar? ¿Sí? A ver Este es el clave Este es el clave Este es el clave Este es el clave ¡Mancho no está! 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 Estamos en contra ¿Eso qué es Palu? Es el... Espera, espera, espera Espera Tiene que... ¿Qué estás Juan? ¿Unibeca? No, pará, pará ¿Es tu hermana? ¡No! La p*** Sí, voy a ir a Chile gente Voy a ir a Chile con gelado Que no sé todavía boludo Ya, él me invitó Si viene a Chile te da un quico ¿Qué es un quico amigo? ¿No es el chavo ese? ¿El acento qué onda? La iglesia se está prendiendo a fuego boludo ¿San Juan vos viés en San Juan o San Rafael? No, San Rafael El que vi en San Juan es tu mujer es de Artura No Si San Juan, San Luis, San Rafael Son todos nombres con San San, San Somos todos San Lo portamos bien Voy a ir a Viña del Mar seguramente con gelado Pero bueno, todavía no sé cuándo Venía a Toril Bebé, le invitan a Toril ¿Cuándo va para Buenos Aires? No sé amigo, capaz que más adelante voy a visitar a tú Hoy fiesta de Nuevo Bosti Es Bricol y la puerta de entrada La puerta va a estar abierta ¿Qué es eso? No ¿Qué es eso? ¿Cuándo va a estar abierta? ¿Cuándo va a estar abierta? Bastante carne en el directo, ¿no? Somos regalos Ay Qué boludo Tendríamos que haber llevado la gaviota Se comen las mejores migalias Yo creo que de Argentina ¿Y por qué no va a estar abierta? ¿De qué parte de Sandra sos, Facu? El centro El centro, amigo El centro, amigo A ver esos anillos Este es el reloj ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tienes Longly Tricks, amigo ¿Vos olvidaste, bro? ¿Qué haces? ¿Qué dice la gente? Diamante No ¿Qué hace el challenge de Clemen, viejo? ¿Sabés por acá, eh? Sí No, te están invitando ya un balón ¿Cuántos años tenés, Facu? Sí, yo no estoy, hijo Vamos, sí, yo he hecho Tu papá quiere entrar a mí, por eso No, con exprés, acá, papi No, ahí No, ahí Escúchase Dale, a ver Dale, a ver No, ese no No, ese no No, eso es Hola, Messi ¿Cómo estás? ¿Cómo llamas tú, Héctor? Facu tiene el bigote de Fercho A ver, vamos a invitar al papá De Franco Al vivo Hoy que se descorcha Vamos a hablar Hoy se toman uno Con el papá de Franco Garbarino Con Héctor Garbarino, vamos a hablar La facha de Franco con ese bigote me excita Y tengo dos cositas de Sebum Así como Pato tiene cosas de Messi Sí No tengo cosas de Sebum, amigo ¿Confirmado más, entonces? Ah, sí Confirmadísimo Confirmadísimo ¿Todo venís a Córdoba? Che, ¿cómo te quieren en Córdoba, boludo? Ah, yo me estoy fijando los estudios de pensaje ¡Eh, seguí tu papá! ¡Hola, Héctor! ¡Hola, Héctor! Che, ¿me escuchas? ¿Cómo andás? Estoy acá con tu hijo ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Oh! ¡A ver los tubos, Héctor! ¡Ah, eso es que estuvo! ¡Eh! 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 ¿Y eso? ¡Eh! ¡Está arregloso tu papá! ¡61 años, imagínate! ¡Está arregloso tu papá! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Hoy venís de fiesta, Héctor? ¿Venís de fiesta, Héctor? ¿Venís de fiesta, Héctor? ¿Venís de fiesta, Héctor? ¿Qué? ¿Qué? Hay mucho trabajo ¿Cuándo voy a conocer la empresa? No voy a saber que no te escuches ¿Cómo? ¿Cuándo voy a conocer la empresa? ¿La quiero conocer? Bueno, cuando quiera, ¿dónde estamos trabajando ahora? ¡Me muestra el tubo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Me encanta mostrar el tubo! Quiero, quiero, quiero... Quiero conocer... ¿Cómo? ¡Qué boda, boda! ¡Ya! Yo te lo... me pasé a ti, ¿viste? ¡Sí! Yo si no... me cago... ¡Telo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Está muy bien tu papá, boludo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me dijo que valdín, boludo! ¡Está muy bien, amigo! ¡De toda la vida! ¡Entrenamiento de toda la vida! ¡El maestro Héctor Garbarino! ¡No! Sí, acá lo tenés muy conocido también ¿Sí? Lo que pasa es que al ser chicos de ahí nos conocemos todos con todos Claro Tres familias, claro Tres familias conocidas ¿Chupo en él en...? ¡Ja! No, es profesor de arte marciales de defensa personal ¡Está re loco! ¡Está re tumbado! ¡Qué bueno! ¡Un pedazo! ¡Un asado! ¡Mirá! ¡Ya están comiendo el asado! ¡Está haciendo asado! ¡Tendremos que haber ido de la empresa! ¡Vos habías de hacer taekwondo! ¡Oh! ¡Vos habías de hacer guacho! ¡No era... ¡Estás haciendo un asado! ¡Yo sé! ¿Todo vos sos junto a mí? Toda, toda mi familia Nosotros también vamos a subir un asado y toca ¡Mirá pa! ¡Mirá! 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 ¡Me parece mal! ¿Qué lo vas a hacer? ¡Eh! ¡No! ¡Darte de la masa! ¡El Pancho! ¡El Pancho Mercado! Martín Te rad Arizona ¡Pachista no sé qué tal hombre lo que quiera seregado! ¡Quiere un microondas! ¡Jája! ¡No! ¡Que hago exception!! ¡Que hago extremo vow кровi! ¡Quiero... Queremos un microondas Hector! Lo peor es que el microondas te lo vengo diciendo de Samsara varego Tienes que dar alguien con un microondas Aparte, ¿por qué microondas? Una cafetera Escuchá Vamos a ir a la empresa en un rato A hinchar los bolas A trabajar Quiere trabajar, quiere conocer Cómo se maneja la empresa Vamos a trabajar Hoy se trabaja Ya estoy buscando laburo Porque capaz que me va mal en el stream ¿Qué onda loco? Hay otro que hace groffy, mi hermano Compite en groffy Ah, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Él está más grosso Un gusto ¿Cuántos hermanos hacen eso? Papá, tengo un hermano y otro no O sea, son cuatro ¿Vos son más chicos? Sí Ok, ok, ok ¿Y hacen todo taekwondo ahí, güey? Todo taekwondo, toda la familia ¿Toda la familia taekwondo? Toda la familia taekwondo ¿Vos también? Todo ¿Cómo? ¿Qué más que pasa, gente? El más cagado Ese es el que Yo a este lo vi en el boliche tirando billetes de 100 pesos No, no, no ¿Qué le podés decir eso, Héctor, Héctor? Cabe los pedos Este, pero esta persona tiraba billetes de 100 pesos en el boliche Hay pruebas Hay pruebas, Héctor Me va a matar Yo le dije que no haga esas cosas Paco, tiró una pose Ahí, a la cámara A Héctor Mira Está muy bien Tiene el tobiso Tiene el tobiso Tiene el tobiso Y de trabajo Eso es de trabajo Eso es de trabajo No de gimnasio Eso es de armar microondas Ya viene así Pero de por vida Es el veredlo tiburón, amigo Facu, ponete en cuatro, ¿no? Ah, por teléfono ¿Qué? ¿Lo lavaron? No, por eso no ¿Y siéntate? A ver, tú lo Igual este no se ve por el tatuaje Está re bien tu papá, amigo Pero toma anabólico, la verdad Escuchá, pa Te pregunto si tomás anabólico No, no sé lo que es eso Nunca, no Siempre le pregunto algo mismo Eso dice una persona que toma anabólico No, 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 nunca Que toma anabólico, dice No tengo ni idea lo que es anabólico Esteroides No, no, nada, nada Esto es todo Esto es todo puro, eh ¿Un consejo para llegar así a esa edad, Héctor? Sí Un consejo Sí, dime Un consejo para llegar así a tu edad Claro En el estado físico que estás Y meterle a la voz, mirá Vos fijate cada músculo, mirá A ver Mirá Bien Impecable Impecable Y decile tu edad ahora Se sintió Se sintió Pero hasta es impecable Claro Mirá, ahí Ahí soñó tu hermana, ahí me garbólico Maldito Escuchá, la quiere A ver si se le trago a ver La quiere conocer a la Eve Y a Cele O Cele no era La quiere conocer a Evelyn No, no está Es el oso mal O sea, se fue Se fue al gimnasio Se fue al gimnasio Tiene gimnasio Está mi mamá en el chat Igual que la de papá Un consejo de vida, Héctor Para estar así físicamente Estar feliz como vos Bueno, va a ser todo lo contrario De ustedes Trabajar mucho No tener mucha salida de noche Ok Volvamos más No tomar mucho No, no, viste No, no, nada Nada, espazo Nada, nada Nada Esto es todo puro Trabajo puro Arroz, pollo, trabajar Y nada Y pelis Y nada Metele al asado Mamá Perfecto Igual yo no tomo alcohol No te escucho, pero Yo no tomo alcohol ¿El consejo que te puedo dar? Sí Consejo que te puedo dar Que yo El cuerpo que tengo Lo tengo de trabajar No voy al gimnasio Lo único que hago Es que me mantengo En la defensa personal Y todo eso Que es entrenamiento puro Para nosotros Claro Ah, está arrepiado tu papá Sí, sí Es un capo ¿De ahí, hermano? Mierda, tío Te estáis diciendo Últimamente Hace arte marciales No va a entrenar Es como algo más de él Ya, boludo Está arrepiado Muy pegado Ya lo van a conocer Más tarde Vení al centro con nosotros Sí, sí, sí Más tarde vamos a conocer San Luis Seguro, seguro ¿Quién es? No lo sé Pero se lee El stream No sabía que estaba ¿Qué pasa a esa cámara? Te re quemaste? No me quemé Estás un capo esto Un saludo Creo que cortó, ¿no? Sí, creo que cortó Conclusión Agarra en la mano Nada más Che, estuvimos dos horas Y no se cortó Y no se cortó, ¿no? ¿Ya? No, hubo O se cortó Creo que sí Creo que se cayó, ¿no? Creo que lo le vamos a enseñar Creo que la... Chao, señal Se cortó así en el mar Creo que la Ramón fue Contento, pero A ver Si no, me pasa que sí Sí, se cortó ¿Tú escuchás lo que etiquetó De la historia del asado, no? Ahí volvió, ¿no? Bueno, qué malo Que salió No, ahí está, ahí está Te quiero mucho, ponirrete Pará, fresco A mí se me cortó mal Un saludo, Leo Ahí volvió, ahí volvió A mí no Un saludo, Joel Ahí volvió Tome ¿Tú etiquetó la historia De la asado, ¿no? Obvio, obvio No te sigo, creo que no te sigo vos No sé Facu, muestra el gancho No, me agarían si muestro el... Bueno, viste como era muy fe Dos horitas, no se cortó Y justo se cortó Pero si vio un clip de eso Fue gracioso Algún clip va a salir Ya hay un clip Hay un clip mío Sí A ver, yo no había visto Lo del TikTok ese ¿Quién nota que está en la niña De San Luis, re gracioso? No hay como si una gente en el acto Estás haciendo famoso, mamá ¿Estuviste viendo un poco lo que es San Luis, mamá? ¿O si no nos vamos a recorrer de nuevo? No, pero más tarde vamos a mostrar un poco más lo que es el centro No, pero ahí, ¿el hotel? Te digo que está en una zona... Estás en una zona turística buena, burdo Gente viene a conocer acá... Lo que es el barrio fue a Potrero Potrero lo fue uno y que también es una zona turística... Es como esto, es más campo pero... No, no, si este lindo... Claro... No, el domingo tenemos la lancha Es en la Florida, también lo tenéis que conocer Uy, yo no lo conozco, la Florida La Florida es el lugar donde nosotros vamos Vos sos de San Rafael Sí, creo que yo soy Tengo varios amigos de ahí Ah, sí? Él jugaba en... Sí, es un fiesta que se hace Era jugador de fútbol, en serio Casi, casi llevaba con la pelota A ver, el reto bajó la pelotita ¿A dónde llegaste a jugar hasta hoy? Yo, el de San Rafael, ¿cómo es Tomás? Facu, Tomás y Pato Facu Siempre me pregunto cómo tú vas adentro o afuera Siempre mejor adentro o afuera Hay dos R No, mejor afuera y adentro No, no, no Vas a llegar a otra provincia, sí Vamos a ir a Córdoba Y vamos a ir a Mendoza Voy a estar en la temporada de Córdoba Sí, sí, sí Me voy a estar en la temporada de Córdoba Córdoba, capital Vamos a la batima Vamos a recorrer un poco A ver Porque mi mamá no conoce los todos Mirá, mamá, estamos haciendo un asadito Acá lo está haciendo Acá tenemos el lugarcito Má acá, acá, que quiero mostrar el fuego Miren, miren gente Esto es vida, papá Hacerte un asadito Con leña El asado es con leña Ahí con esta vista Yo te agarré la onda Me voy a hacer streamer Obviate, lo mejor Me voy a hacer streamer Che, acá hay Scorts No Scorts Hace mucho calor Mucho sol Me puse protector Yo tengo una enfermedad en la piel Toma Tommy La sabe, ¿no? No Acá siempre es vivo ¿Dos, vivo? No Vamos, vamos No, pero agarró, agarró No, qué No, no No, no No, no No, no No, no No, no Es un hotel Sí, es un hotel Tipo Ahí está la recepción Y acá están como los cuartos Tipo Tenés ese complejo Tenés ese complejo Yo estoy bien en azul Y tenés el otro complejo Que es el naranja Y nada Venís Por acá ¿Vos imagínate hoy Cuando llegué tomás a la Malibú Con la sirena Con el batimóvil Sentado atrás Streamerando Todo Todo cheto Facu, ¿tienes notas de travestis? Sí Para, fue Ya se colore, ¿eh? ¿Se cortó? Vamos Es porque señal, ¿no? No, anda No, anda No se calló, gente ¿Qué dices? ¿Que si el marco ahí? No, no No Pum, señal en San Luis Sí Igual es bastante bien la señal Están saludando acá Sí Sí Grande, papá Acá está como el restaurante Para que igual yo no conocía este hotel Claro No Oye, me cumple Feliz cumpleaños, Ulises Acá Está la teca, gente Está cerrado A ver si se pica algo Está cerrado Sí, seguro Acá se desayuna Che, ¿se duró en acá, Tommy? No, porque es a las 9 creo que arranca 8 Ay, morí Está, pato Está, pato Venía el rally de la toma Venía el rally de la toma Sí ¿Quién puso eso? S González El S Mirá el automóvil ahí esperándote Está sucio Está lindo, es igual al automóvil Tiene sirena No lo viste ¿En serio, Art? Está blindado, ¿eh? ¿Esto? ¿Está blindado? Me estás jodiendo que está blindado No Está blindado, amigo Uy, qué calor que hace, amigo No No, mirá No, está re pegado Es un auto blindado Mirá 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 Así vamos a llegar a que el maribú Pero eso no es ilegal, amigo Tengo micrófono, también Está re pegado, amigo Ah, ¿le puedo sentar ahí? Tengo una pregunta ¿No es ilegal tener el...? ¿Pasa que este...? No, mirá Mirá lo que hizo Maravona tenía uno así, boludo Este era de Ricardo Ford A ver Ah, mirá ¿En serio? Este auto era de Ricardo Ford ¿Este auto era de Ricardo Ford? El primer lugar que salió... ¡Miami! ¿Qué es? Las cosas que habrá hecho con Ricardo Ford acá Salen las chanchadas que habrá hecho Ricardo Ford, ¿eh? Literal, amigo Se marca como uno de los primeros años que lo sacó de cero Bueno, este auto Sale así, mirá Esto es tu derecha Mirá cómo sale ¿Por qué puedo tenerlo yo? A la sirena Material de uso especial A ver ¿Qué tenés? Esto es un auto Que yo puedo tener Claro, podés tener la sirena No, pues no le doy me acuerdo que cuando... Maravona... ¿Esto lo puedo mostrar? Pero un M5 Lo que tenía era igual a este ¿Esto lo puedo mostrar? Un M5 Sí, no se ven los datos y nada Eso sí Claro, decían que tenía una alarma así, decían que era ilegal Pero bueno, Maravona, a ver... Ahí no Maravona tenía una perra ligera A eso no le mostré a otro Amigo, está blindado, literalmente está re pegado Está cheto, amigo No detrás, no detrás ¿Sabés ahí lo mostré? Ahí te digo por qué ¿Qué tenés ahí? Ahí te digo porque esto es prohibido mostrar ¿Qué tenés a ver a mostrar? No, no se puede No, no, no No, muestro No, ahí te muestro a vos solo después No, a mí solo No, muestro a vos No, no, pero ya te muestro cuando cortemos Ya te digo por qué Ya me imagino, sí Cuando cortemos todo te muestro solo Ok, 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 ok No se puede Esas cositas las quiero No, no, no Acá no se puede mostrar Está bien, está bien ¿No anda? Ah, vos querés la sirena? Sí Mirá para otro lado Está traído acá Tenéme el vivo mío Ah, bien Puntate vos ahí Te preguntan mil cosas ¿Para qué voy a poner esto? Ajá A ver para que sí Quiero ver si puedo Ahí Claro, se cae la sirena El, 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 dice que es prendado el auto Sentí No, no, acá hay, yo después te muestro Después, después Sí A ver, bueno Vamos a seguirle corriendo La gente dice que sos buena onda A ver ¿Qué tenés acá? Perfumas Uuuu No, no, si No, no brilla, viste Ni saques No, no, ahí está el El Acá, acá está la magia Ahí está en la palma No, esto es de dos más Uno, dos, tres Y el es igual Y unos chinos Este es un one million Oh, alta propaganda Este es el que tengo yo Este es otro Es el que te eché allá Apreta algo porque está quemado por el No, esto está muy rico Amigo Sí, ¿ah? Está muy rico Che, ¿a esta mierda, pato? Ahí está la batimóvil del panchito Me encanta a mí la cajita La cajita está así Lo amo a Franquito, Juan Cruz Este es el perfume de los Team Sangre De los Team Sangre Sí, o el rey Yo sí, ya Sí, sí, sí No, tiene que ser lo que yo, sí Bueno, entonces hoy vamos a llegar con la sirena Pegado De hecho que nos abran paso ¿En serio blindado? Sí, boludo Mirá Mirá el grosor del vidrio Fua, amigo Nunca había visto un auto blindado Acá las puertas Está todo blindado Amigo, nunca había visto un auto blindado No, amigo ¿Qué? Está todo blindado Todas las puertas también Mirá Ah, pero me siento re seguro acá Y sí, tenés que venir acá Gente, miren Por eso lo traje Si lo hubiera traído la camioneta Está blindadísimo Hay que pegarle un tiro Hay que pegarle un tiro A ver qué onda Se vende en mierda hasta Pato, boludo ¿Cuánto desapareció? No sé, amigo Capaz se está chameando una guacha Con Franco tenés que ir a Rosario Si, tenés que ir con vos a Rosario Sí ¿Viste? Te iba a decir algo Te iba a decir algo Un palito Con ese tema A ver Existe gente Picante Sí, boludo Sí, en Rosario hay gente picante Es así Es así, Rosario Tenés que conocer al hermano de Messi Bueno, acá está la sala de recepción Acá está Silvana Ah, dejáte la ventana abierta, no pasa nada Está lindada Está lindada, no pasa nada Bueno, mirá, mamá Tenés unas canchitas acá Tenés eso, no sé qué es Tenés unas canchitas de padel Una de fútbol Y una de básquet Sí, allá al fondo O sea, es un hotel Pero es como un complejo Es un complejo Claro, porque No es como un hotel Pato está haciendo misiones No, Pato no hace misiones Pato es un NPC Ah, bien, desapareció Pato No sé dónde está Vamos a presentar un NPC Que anda por el centro Uh ¿Qué te pusieron a vos en el chat? Tenés que conocer a tal NPC Que anda por San Luis Boludo, el chat tuyo es impresionante Que son el FBI No, conocen todo En dos segundos conocieron ya Medio San Luis Sí, sí, sí Ambo mi chat Son los mejores Del mundo Entonces Entonces, Frankito Es el primo De la temporada 3 No, 4 4 Pero va a ser una temporada corta San Luis 3 episodios Sí Tipo, va a ser viernes Sábado o domingo Claro Pero bueno Después seguimos con otros No, sí, va bien Carlos Paz Tengo que ir a Capital Y estamos a 20 minutos De Carlos Paz Sí, tengo casa En Carlos Paz Tengo que ir Uh En Nardo Miren gente Bueno, mira Yo digo, miren gente Pero le quiero mostrar a mi mamá La idea Ya te voy a llevar a Posterero Todo para que le matiera a tu mamá Eso, esos lugares Eso Los tenés que mostrar Sí, esto Muy tranquilo Esto es un hotel Estamos dentro de un complejo Claro, esto es un complejo O sea, no hay mucho para mostrar Mamá O sea Y en el volcán mismo No hay mucho para mostrar Acá donde estamos No hay Claro, tenemos Los oridas Los lugares donde te voy a andar en lancha Ahí sí Ahí hay señal No Donde vamos a andar en lancha No Eso pensaba Claro Bueno, no importa Me lo guardo para mí Claro Después subí Y Faco, estoy Ahí está la pileta Que todo lo podemos usar Todo Sinceramente Ahí está el Clio Cómo se la bancó el Clio, eh Ah, el Clio viejo nomás La mía se la re bancó Uuuu Está buenísimo A ver Faco, mirá Quédame acá ¿Qué gusta, papá? ¿Qué hace unas bominadas? ¿Qué hace una? A ver, a ver, a ver Cuando era chico nunca me salió Para arriba, para arriba Ahí, una mortal No, ahora soy grande No, yo era reíndio Ahora sí me sale Cuando era chico me daba miedo, boludo Mirá Tiró el baldazo Ah, sí, tiró baldazos No lo sabía No sabía que estaban mal Tampoco Faco se tiró acá Sí, hice una mortal ahí, mirá Ah, se hacía pija, boludo Sí, sí, hace calor Igual a la noche hace frío No ¿Cómo que no? Alto calor ¿No hace calor? Ah, mirá, yo llegué a la noche Y hacía frío No, para mí acá lo que está mucho De montando, boludo Se concentra el frío Y el calor, boludo Ponerla, da lejos de la ciudad, boludo Cuando hace calor Hace mucho calor Y a la noche hace un frío De la re concha calor O sea, no hay punto medio ¿Qué haces, Leo Messi? Ese está re loco, boludo Se ve mi chat Está re loco ese chavo Quiero hacer un clip acá Alto transe Estamos en San Luis No sabemos dónde está el pato, amigos Ya Qué hambre que tengo, mío ¿Y si qué? ¿Desayunaste también un alfajorcito, no más, boludo? No, no, no sé si nada No comí el alfajor ¿No desayunaste en él? No Bueno, gente Yo creo que vamos a ir cortando No, no No traje más allá Yo creo que vamos a ir cortando Porque, nada Ahora vamos a estar ahí Esperando a que sea agarazado Vamos a estar aburridos ahí Tipo, estamos Mirá el pedo Y después voy a aprender Recorriendo el centro Este, más que nada Fue un stream, más que nada Para conocer los nuevos personajes Facu, contadlo de la discapacitada ¿Qué discapacitada? No, no quieres saberlo, amigo Hijo de puta Así que, nada, amigos No, no me voy a meter Porque no traje más allá, amigo Así que, nada ¿A quién podemos rear? Nos vemos luego Obvio A la noche Vamos a ir de fiesta A la noche vamos a un boliche Eso va a estar muy bueno Así que, nada Yo solamente quería mostrarles esto Pero no les puedo mostrar nada más Hasta que no jugamos el asado Y eso Que no vamos a hacer nada Grande, amigo Leo Messi Por el vidito de Miloni Sí, sí Todo lo que vaya a ser Cuando prendo A dónde voy Y eso Lo voy a comunicar en Twitter Así que síganme en Twitter Que es ArrobaMasaTomás Así que, nada, amigos ¿A quién radiamos? ¿A quién radiamos? A ver A ver si tengo a alguien, che A Tegref Este chabón es gode, eh Tini Midrano Ah, bueno Radiamos a Tini Midrano O está Canning, también O Canning Es que igual no sé si está Lean, amigo Hoy prendí re temprano, amigo Prendí a la Sí, temprano, boludo A las dos y media A las dos y media, una Dos y media, una Dos y media, amigo Y aprendí, amigo Cuidá, Pato Y hay que buscarlo Nos vemos en Maliwood Dale, amigo Bueno, no sé si está Lean Como para que reí Si no está Lean No puedo reiar, así que Bueno, la verdad, gente Estoy re contento de estar viajando Estoy viajando con amigos Conociendo gente nueva La verdad que, nada Yo Facu Lo conocía del internet Y ahora lo conozco personalmente Y hace un año lo conocíamos, amigo Hace un montón Así que, nada, amigo Estoy re contento, amigo De viajar Y mostrarles a ustedes Otros lugares Conocimos Mar del Plata Bueno, todos Conocimos Rosario Ahora estamos conociendo San Luis Después vamos a conocer Mendoza Después vamos a conocer Córdoba Así que, gente Se vienen aventuras para rato, gente Se vienen cositas, amigo Se vienen cositas Clip van a ver de sobra Sí, sí, sí Así que, nada Estas dos horitas y veinte Que metimos Fueron más que nada Conociendo el hotel Hablando un ratito Conociendo los nuevos personajes Me parece que no vamos a poder raidear Porque, nada Lea no está Así que, nada ¿Y yo no puedo dar raide, boludo? ¿Qué? ¿Y yo no puedo dar raide, boludo? Yo tengo mod No, tiene que tener Ah, bueno Hibrick puede dar raide Vamos a ir cortando Y después prendemos Está en el centro Sí Sí, sí Ahora no vamos a hacer nada No, no, no No estoy comiendo los datos al pedo Che, ¿querés que te regale un tatuaje ahí que diga Malibú? ¿Qué? ¿Uno, uno? ¿Ahí, acá? Nos tatuaremos el Si la pasas hoy en la fiesta Entonces, si la pasas bien viernes y sábado Listo, se tatúa Y el domingo te tatúa Sí, y vos te tomas masa Listo Igual te tomas masa ¿Cuántas es el que te mira? ¿Y ahora 1500? ¿Y bro, siempre puedes decir el gimnasio o también? Pero bueno, gente Voy a ir cortando, amigos Nos vemos después Así que no sé cuándo Y ahora los últimos En un rato ¿A qué hora prendes? No sé, pero síganme en Twitter Síganme en Twitter Que ahí voy a estar avisando Cuándo voy a prender y tal la boludez No sé si Ibrix y Raid dio Pero bueno, si Raid dio Pone Raid, Tin y Medrano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!